A Paco y a Visto, a mí me han dado unas chuletillas y me han dicho que abren con lo que me sale del corazón. Bueno, son dos desarrolladores, trabajan en Mugumu, vienen de Chiclana, y vamos, yo los conozco de haber coincido con ellos en una WordCamp y los veo. Tío estupendo, y que saben un montón, así que vamos a ver lo que nos van a contar. Un aplauso para ellos. Vamos a hablar un poquito pegadito, porque como nada más que tenemos un micro, para que se nos quede grabado a los dos. Nos caemos bien. Claro, hay mucha confianza yo aquí. Bueno, soy yo, soy Víctor Sainz, el Spaco Marchante, ambos somos desarrolladores en Mugumu, y desarrollamos temas y plugins a medida, todo desde cero. ¿Eso qué significa? Pues sin usar ningún maquetado visual ni nada por el estilo, ¿vale? Hoy, ¿qué vamos a ver? Pues el origen de tus temas de WordPress. Vamos a dividir el taller. Joder, al final, un tos llenazo. Y yo me creía que íbamos a seguir cuatro gatos, que íbamos a poder irnos en cinco minutos y... Bueno, espérate, claro. Vamos a esperar a qué se siente la gente, claro. No hay bulla, de verdad. No es ironía, no hay prisa. Si tenemos tiempo. En dos horas y media va a dar para conocernos bien y todo. Pero esto lo apuntamos para notar. El llegar hasta la fecha... La hoja de firma ya la hemos pasado. Exactamente. Vale, bueno. Ahora sí. Bueno, pues nos volvemos a presentar rápidamente. Yo soy Víctor Sainz, mi compañero Paco Marchante. Ambos somos desarrolladores en Mugumu, y desarrollamos temas y plugins a medida, ¿vale? Desde cero. Eso significa, bueno, pues abrir una hoja, ponerle funtio.php y empezar el programa, ¿vale? Así, pues, con todo. Hoy, en este taller, vamos a dividirlo en dos partes, ¿vale? La primera parte, vamos a ver cómo construir un tema correctamente de manual. O sea, siguiendo los handbooks, con buenas prácticas y todo eso, ¿vale? Vamos a verlo en detalle y demás. Y luego, vamos a enseñaros, ¿vale? Lo que nosotros usamos, que es un pequeño framework que está hecho por nosotros mismos, con todas estas buenas prácticas ya implementadas, y lo vamos a subir a G-Hub para que, bueno, lo descarguéis, lo uséis, y ustedes mismos podáis usarlo en vuestros temas, ¿vale? Ya os digo, lo que hemos escogido son todas estas buenas prácticas que tenemos que volver a implementar cada vez que vamos a desarrollar un proyecto nuevo. Lo hemos puesto en un tema padre. Y así lo único que vamos a tener que hacer es un tema hijo en concreto para el proyecto con lo que necesite, ¿no? Hay muchas veces que tenemos que desarrollar páginas web que son muy similares, siempre tienen lo mismo, siempre tienen un archivo, un blog, o sea, un single, un archive, un custom post-type nuevo, y una página de inicio, ¿no? O algo así, los servicios y demás. Son webs que suelen ser muy repetitivas en cuanto a estructura, ¿no? Pues vamos a ver cómo construirla bien y con buenas prácticas. Estas buenas prácticas, porque hay que seguirla, ¿vale? Antes de meternos aquí y todo esto, como tenemos tiempo, yo voy a explayarme. Si veis que estamos hablando de tortillitas, camarones, Cádiz, lo bonito que es aquello, reconducidme, ¿vale? El tema está en que estas buenas prácticas no son por ponerle una medallita y decís, ¡buah! Somos los desarrolladores máster del universo. No. Estas buenas prácticas, sobre todo, es porque WordPress es un ecosistema muy grande, ¿vale? Y muy rico por el tema de los plugins. Tenemos muchas extensiones que van a potenciar muchísimo todos los temas que usemos, ¿vale? Y estas extensiones las hacen personas de todo el mundo. Las buenas prácticas son para asegurar la máxima compatibilidad que podamos con nuestro tema y otros plugins, ¿vale? Al final, estas buenas prácticas es por eso y porque estos GPD hay que asegurar también la escalabilidad de nuestro tema, que si alguien quiere contribuir, quiere descargarlo y ayudarnos a mejorarlo, pues que lo pueda hacer. Entonces, si seguimos una buena práctica y no la práctica que a nosotros nos dé la gana, que pueden ser mejores, o sea, esto es un debate abierto. Puede que tu práctica sea mucho mejor, o sea, al final sea mejor que esto, pero... Pero claro, tú, imaginarse por un momento, ¿no?, que la habéis hecho una tienda súper bonita, a vuestro cliente, pero instala un plugin para poner, por ejemplo, al Weasley... Las listas de deseos... Y no se ve. ¿Por qué? Porque no habéis seguido las prácticas que hay que seguir para, por ejemplo, si una tienda es WooCommerce, ¿no? Y si no seguimos esas prácticas, estáis diciendo Víctor, nos encontramos en esa tasitura de... Es que ningún plugin me funciona. Claro, el que hagamos un proyecto a medida no significa que hagamos un proyecto que solamente sirva para una cosa, tiene que también ser escalable, ¿vale? Y eso lo vamos a conseguir con las buenas prácticas. Esto es. Las buenas prácticas, acabado. Lo más básico, ¿vale? Algunos... O sea, ¿cuántos habéis desarrollado un tema completamente desde cero? Vale, guay, me encanta. Porque sois pocos. Guay, así. ¿Cuántos habéis desarrollado un tema basando en un tema padre? Como, por ejemplo, el Torfro, bueno, los Twentys, cualquiera, ¿no? Vale, perfecto. También, sois pocos. Bien. Bueno, os vais a entretener en este taller. No, hombre. Lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Van a ser las pautas más básicas que tenemos que tener en cuenta cuando nos vamos a poner a desarrollar un tema, ¿vale? Lo más básico. Las plantillas de archivo y las cositas que vienen con ellas, ¿vale? Las plantillas de archivo, mucha gente aquí hay un montón de confusión porque le llama plantilla al tema, ¿vale? Una cosa es el tema y otra cosa son las plantillas. Un conjunto de plantillas forman un tema, ¿vale? De WordPress. Las plantillas son los archivos independientes que tenemos dentro de nuestro tema. Y estos archivos independientes no están ahí porque el destino y Matt un día se levantó y dijo, Archive, 404, category y todo más, ¿vale? Eso está bastante depurado y tienen esos nombres también porque el ciclo de vida, la ejecución de WordPress va a estar buscando esos archivos. Nuestro tema va a ser bueno y va a tener mejores prácticas, va a ser más escalable si hacemos buen uso de estas plantillas, ¿vale? Con esto no me estoy refiriendo a un template de página personalizado. O sea, que si habéis desarrollado algún tema usted a medida, seguramente habéis desarrollado un template de página para una página en concreto, que lleva una maqueta y una estructura en concreto. No me estoy refiriendo a esto, sino a las plantillas de archivo, de 404, de single, ¿vale? Porque eso también son templates, aunque no se personalizan. ¿Puedes poner la lista del archivo? Pinche ahí. Que no se note que he hecho yo solo la presentación. Esto es la Biblia. Literal, esto es la Biblia. ¿Para programar usáis VS Code alguno? Visual Studio Code. Vale, guay. Hay un add-on bastante interesante que se llama Search WordPress Doku. Bueno, ahora si no, si tenemos dos horas y media. Os ponemos aquí, cuando abramos el editor os lo enseñamos. Hay un pequeño plugin que se llama Search WordPress Doku y lo que te permite es buscar desde el Visual Studio directamente en el handbook. O sea, buscas una función. Esto a mí personalmente me suele pasar mucho. Me sonaba que era Get, Post, Meta, tal. Lo escribo, lo busco y dice, no, 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 era este. Por coincidencia es este en vez de este. Te lo has inventado. Pon este mejor. Entonces, es un plugin muy útil porque directamente siempre tenemos esto a mano desde nuestro editor de código. Si usáis Atom, es que no sé más o menos cómo estará el barremol. ¿No usaréis Eclipse para programar esto, no? No, me supongo Sublime, ¿no? Blog de notas, ahí a pelo. Yo lo recomiendo. Así aprenden los desarrolladores de verdad. Así sí. Así sí. Claro, claro, exactamente. Blog de notas. No, yo lo escribo a mano, luego lo escaneo. Ya, ya luego... Algún OCR que me compila esto en el servidor. Bueno, estamos aquí riéndonos, pero seguramente de esto haya, alguno habrá. Sería la hostia si esto yo hiciera así y bajara. No, no. Vale, vale. No como que está aquí. No como que está aquí. Vale. Vale, bueno. Como he dicho antes, esto es la Biblia. ¿Sabéis llegar hasta la Biblia? No es fácil llegar hasta la Biblia, ¿eh? De golpe. Parece fácil porque he puesto aquí el enlace, pero a veces no es muy sencillo, ¿vale? Si ponéis, por ejemplo, esta en concreto es el handbook de temas, ¿vale? Si ponéis theme handbook, ¿vale? Os va a salir. Y bueno, yo ya directamente me he ido a este capítulito en concreto, ¿vale? Si bajas... Exactamente. Templet, ¿vale? A este capítulito en concreto nos está hablando de las plantillas, ¿vale? Yo creo que es el concepto más importante que tenemos que tener claro para empezar a desarrollar nuestros temas. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro cómo se usan las plantillas, nace un tema Frankenstein. Eso es un tema que para todo usa plantillas personalizadas. Para hacer un archivo de páginas usa plantillas personalizadas. Para hacer una página de single del blog usa una plantilla de artículos. Para hacer un TP, un inicio, una página de inicio, usas una plantilla de página que es el home. O sea, tienes un montón de plantillas personalizadas y tienes que ir tú marcándolas para que se te vaya cargando los estilos o lo que hayas programado en concreto, ¿no? Para el que no conoce esta web... Estos spoilers, estos spoilers. Quita, quita, quita estos spoilers. Estos spoilers, espérate. ¿Cómo le va a poner eso si todavía no sabemos qué es una plantilla de realidad? O sea, no, 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 espérate, esos spoilers. Paco, tenemos dos horas y media, tranquilos. Bueno, dos... Tenemos... Bueno... Vale. De hecho, ¿vas a dónde estabas, hombre? Sí, sí. Aquí nos va a venir definido cada una de las plantillas que podemos usar de manera nativa en WordPress, ¿vale? Sin hacer ningún template personalizado, sin hacer ninguna plantilla personalizada nuestra. Si no... Dale por abajo. Si nosotros dentro de nuestro tema ponemos index.php... Si nosotros dentro de nuestro tema ponemos index.php, ¿vale? Aquí te está explicando, ¿vale? Que es un archivo requerido en todos los temas. Y vamos a ver porque es el archivo al que se va a recurrir si el resto no lo tenemos definido o si pasa con algunas cosas, ¿vale? Si tenemos el style CSS, también es requerido en todos los temas y donde van a estar los estilos principales, los estilos de nuestro tema, ¿vale? No, aparte también los estilos, ya sabéis que este es los metalactos que va a llevar al tema. El tema, exactamente. El nombre del tema, el autor... Ya veremos en concreto el style porque tiene unas ciertas peculiaridades que tampoco es nada fuera de lo común, pero bueno. Y luego tenemos este, que a lo mejor no lo habéis visto nunca, el RTL, ¿vale? Esto quizá no lo hayáis visto nunca. Esto es para cuando adaptamos nuestro tema a la lectura, por ejemplo, de los árabes, ¿vale? Ah, haz un zoom ahí. Fumminiology report. Vale, pues el RTL es un archivo CSS que se va a cargar si en nuestro navegador está configurado la lectura de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces, es un archivo que, hombre, si vuestro tema... Esto es como todo, si vuestro tema es para una web muy local, una web que no se va, pues esto no hace falta que lo lleves de hecho, no lo deberéis llevar. Pero sí que si estáis haciendo un tema para repositorio y todo esto, este archivo es importante. Porque si alguien necesita, tiene configurado esto, el tema se debería adaptar, sería lo suyo, ¿vale? No creáis que lo que pone aquí en el handbook es no normal. O sea, porque esté aquí escrito, no creáis que todos los temas cumplen con esto, ¿vale? De hecho, la mayor parte de los temas no va a cumplir con las cosas que nosotros decimos aquí. Esto, como... Si escuchas ya también a los desarrolladores de temas así más... que tienen más descargas y demás, lo que te van a... lo que dicen, lo que te van a decir es que seguir esto te va a limitar mucho a la hora de que todo el equipo que ellos tienen desarrollen. ¿Por qué? Porque cuando las empresas ya son más... ese tipo de empresas son más grandes, no tienen... encontrar un profesional que sepa todo esto y que sepa desarrollar para esto es mucho más complicado. Entonces suelen tener sus propias metodologías, ¿vale? Y ahí, bueno, entramos ya pues en temas... Dices tú, ¿qué me cuesta tanto editar cuando te quieres poner a hacer un hijo de Divi? ¿Te cuesta tanto? O algo así, ¿no? Yo no digo que sea mejor, ni digo que sea peor. Simplemente digo que ellos lo adaptan a su manera de trabajar y esto se lo pasa un poquito a la Bartola. Lo mismo pasa con los plugins, ¿eh? Hay los plugins grandes, pasa exactamente lo mismo. O de hecho, conversando con el desarrollador de MailPoet, no sé si alguno lo conoce, MailPoet. ¿No? Sí. Vale. Vale. Él me comentaba esto, que seguir las normas del handbook de plugins, que es otro muy parecido, es igual que el handbook de temas, pero con las guías que tenemos que seguir a la hora de desarrollar plugins, se encontraba con muchas limitaciones a la hora de la escalabilidad en cuanto a traer personas nuevas que desarrollen para su plugin. ¿Por qué? Porque tú cuando estás buscando un desarrollador de, por ejemplo, de PHP, que ya sea bueno, ya te va a costar. Pero si encima pones el filtro de que tenga que saber desarrollar para WordPress específicamente desde cero, ya te va a costar un poquito más. Entonces, ahí ya os digo que hay un poquito de debate, ¿no? Pero bueno, ve tú, ya casi me pongo a hablar de tortillitas de camarones y todo eso. Otra plantilla, ¿vale? Por ejemplo, el Comments, ¿vale? Esta es la plantilla que va a tener los comentarios de nuestro WordPress. El Front Page, esta plantilla es muy útil y normalmente la tendríamos que tener definida en nuestro tema. Cuando nosotros vamos a ajustes y cargamos páginas de inicio o páginas de entradas, ¿no? Y seleccionamos una página distinta para cada uno de ellos. Cuando seleccionamos la página de inicio, se le va a cargar este template por defecto, ¿vale? Entonces, ahí nos estamos evitando hacer un template personalizado de template de inicio, por ejemplo, template de home, ¿vale? Simplemente metemos esos mismos códigos aquí y ya WordPress solo lo va a cargar por defecto. Con esto también, ¿qué ganamos? Pues que todos los hooks y demás... ¿Sabéis lo que es un hook? Por favor, el que no sepa lo que es un hook, que lo diga, ¿eh? Porque yo aquí voy a decir, uh, uh, 20.000 veces y... Vale, bueno. El WordPress al final funciona como si fuera un barco con un montón de ganchos colgando, ¿vale? Entonces, esos ganchos están distribuidos por diferentes partes del barco y esos ganchos tú puedes. Y, pues, ahora al barco le voy a poner una vela más. O ahora al barco le voy a poner aquí un bidón para que me aguante tanta carga. Ahora le voy a poner aquí otra cosa, ¿vale? Pues esos hooks están divididos por todo WordPress, ¿vale? Tanto el tema como el core y si el plugin está bien construido... Bueno, y el tema está bien construido por diferentes partes del plugin y del tema, ¿vale? Esto sirve para que cuando tú instales un plugin externo, si usas estos hooks, pues, esta escalabilidad la seguíamos manteniendo, ¿vale? O sea, esto significa... ¿Cerra para explicar lo mejor? Bueno, claro. Estuve dibujando. O sea, me he explicado cómo es la mierda. Al que venga de nuevo, pues, esto sabéis que es una web básica, ¿no? Aquí tenemos nuestro menú, nuestro main, el aside, el aside, ¿no? Por lo que... Al final lo que es un bug, es un hueco aquí, por programación. Aquí, pues, aquí... Aquí, donde podemos añadir cosas. Solo por decir, quiero que esto se vea, ¿dónde? ¿Dónde crees? Aquí, antes del menú. Pues, yo me añado a este hook y mi contenido se verá ahí. Y, como dice Vinto, si el tema está bien hecho, pues, tendrá más hueco o menos hueco, dependiendo de las posibilidades que me dé ese tema. Exactamente. Vamos a ir primero con los hooks, ya luego pasaremos con los filter y todas estas cosas. Pero primero con los hooks. ¿Los hooks, los type wordpress, el CMS o los programas, el que programa el tema? Los hooks... O sea, tú puedes programarte un hook tú mismo para tu tema propio. El problema es que si tú eso no lo documentas y otras personas no saben que tú tienes ese hook, poca gente lo usa, a no ser que abran tu código y demás. Pero WordPress, por defecto, ya trae un montón de hooks, ¿vale? De hecho, todo funciona con hooks. Esto, hay una charla muy buena, que, bueno, como tenemos tiempo, la buscamos luego, del ciclo de vida de WordPress y demás, y te explica exactamente el orden de los hooks y demás. Hay una hookipedia que puedes buscar exactamente todos los hooks, hay una cantidad brutal, ¿vale? Hay hooks prácticamente para todo. Entonces, si usas esta template, en vez de usar tú una template de página personalizada para el inicio, WordPress ya tiene preparado para esto una serie de hooks, ¿vale? Antes de cargar el front page, después de cargar el front page, ¿vale? Entonces, te estás ahorrando tú en tu tema ponerlo. Porque si no sabes poner hook, usa esto. Pero también es el responsable, no es WordPress, el responsable de que tu tema tenga hook, es el desarrollador de ese tema. No, o sea, ostras, es que este tema no, váyate a WordPress, ¿no? Claro, al final, aquí cada uno desarrollamos, claro, el tema, WordPress te da las herramientas para que tú construyas tus propios hooks, pero si tú no las usas, pues no va a funcionar. Es una marca la que va a tener el tema. Exactamente. Por ejemplo, lo mismo que ha dicho Paco antes, el ejemplo es muy bueno. Si tú estás usando, estás construyendo un tema para WooCommerce, deberías de mantener la mayor parte de los hooks, por ejemplo, que tiene Storefront. ¿Por qué? Porque muchos plugins se han adaptado a cómo funciona Storefront, que es el tema framework que ha sacado WooCommerce, para que lo mejor es que hagáis hijos de Storefront. No es fácil, es bastante complejillo. Pero cuando tú le coges el ritmo, te aseguras la escalabilidad del WooCommerce al 100%. Bueno, al 100%. Por lo menos que caiga de parte del desarrollador del plugin, que use bien o no use los hooks, pero tú en tu tema lo has implementado bien. Entonces, para WooCommerce es que en concreto es muy jodido, porque hay muchos hooks que tienes que tener en cuenta. Cuando tienes el single de producto, cuando tienes la carta de producto, cuando haces el carrito, antes del carrito, después del carrito. Entonces, tienes un montón de ganchos que tenés en cuenta y por eso Storefront es una alternativa brutal a la hora de ponernos a programar WooCommerce, porque todo esto ya te lo vas a tener en cuenta. Mira, por ejemplo, con el tema del carrito, porque hemos tenido un desarrollo muy complejo con el chequeado y el carrito, es eso. El carrito, tenemos aquí las dos tablas, ¿vale? Sí, aquí están los campos de rellenar. Si alguna vez habéis visto WooCommerce, aquí están los campos de nombre, dirección, tal, tal, tal. El carrito. Ah, bueno, pues entonces el producto. Que se nos quedó aquí, ¿te acuerdas? Pues no, pero... El carrito es así, no es de WooCommerce. Si lo habéis visto, es de base. Pues nosotros lo pusimos así. Ah, vale, el error que tuvimos con... Sí, y se nos olvidó mover el hook que está aquí en medio. Claro. ¿Qué pasa? Colocamos un plugin de... Aquí empezamos a cargar contenido, contenido. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos bien esa parte del desarrollo. Exactamente. Cambiamos la maqueta del carrito, pero se nos olvidó mover este hook. ¿Qué pasa? Que había, por ejemplo, un plugin de puntos, que lo que hacía era mostrarte aquí un resumen de los puntos que tú tenías. Y claro, aquí se carga por fuerza. O sea, aunque yo coloque aquí lo que tú quieras. Entonces, explotaba, se veía todo súper pegado. Creo que sí, me moviste el hook. Arriba, y ya entonces el contenido lo va a cargar arriba. Entonces, ¿tú eres el encargado de poner bien los hooks? En tu tema, sí. Hasta ahí, bien. Nunca toquéis, por favor, nunca toquéis el core. O sea, ya... No. No, nunca toquéis el core de web. No a ver ahí en include o pongáis a tocar ahí en el admin ni nada de eso. ¿Vale? Para eso tenemos los plugins, para eso tenemos los temas ahí. Y con cuidadito. No por nada, sino porque también cuando vayáis a actualizar, eso se va a ir. Y eso no son buenas prácticas. Bueno, un par de plantillas más. Luego vamos a ver a nivel de código cómo podemos meter cositas y demás. Pero, dale por abajo. El single, ¿vale? Este supongo que será el más típico que he visto. Esto es cuando se carga un artículo del blog en la plantilla que se va a usar. Cuando hablo de plantilla, digo tanto la maqueta como lo que haya programado dentro. ¿Vale? Si todo lo que hayáis metido dentro se va a cargar este archivo. Tengáis lo que tengáis. Y si tenéis puesto un hola, se va a poner un hola. ¿Vale? Ya está. Entonces, luego vamos a ver exactamente cómo funciona este archivo y cómo podemos modificarlo. Y siempre si tomáis de referencia el 20, ¿vale? Los últimos temas, vais a ver muy bien todas estas buenas prácticas implementadas, ¿vale? De hecho, hay gente que se suele quejar un poco también del 20 porque no usan a lo mejor técnicas más novedosas, a lo mejor de maquetación, ¿no? De CSS, de HTML, sino que son un poco más, ¿cómo se dice? Conservadores en ese aspecto, ¿vale? Entonces, pero son muy buenos para ver todo este tipo de buenas prácticas. Entonces, es un buen punto de partida si nunca habéis hecho un tema. O sea, abrir un 20 y modificarlo usted a vuestro gusto y todo esto, está guay. Pero, para modificarlo tendremos que usar un tema mismo, que ya veremos más adelante. Pero, para romper manos y tocar código, ver que si pongo esto aquí se parte y demás, abridlo, destriparlo y empezar ahí a jugar. Como es lo que dicen con la engero Dolly, ¿no? Que es el plugin para aprender cómo se hacen los plugins, ¿no? ¿Dónde está? Resumido. Exactamente. Como hay de construir un plugin, ¿no? Pues, por los temas, los suelen bien lo que saca la comunidad para mostrar todo el desarrollo nuevo, todo... Sí, las buenas prácticas, al fin y al cabo. Bueno, tenemos diferentes tipos de plantillas, ¿vale? Como, por ejemplo, si pongo single, el nombre del post-type va a ser solo para ese post-type. Por ejemplo, si pongo single y pongo media, va a ser un single para eso, aunque también tenemos un archivo de media, solo, que ya también hace esto. Aquí ya te digo, vaya a poder poner el nombre del post-type en concreto y se va a cargar eso. Sobre todo esto va a ser útil con los custom post-type que hagamos nosotros mismos, porque no va a tener eso ya por defecto. ¿Todo sabéis que es un post-type, no? Bueno, no, si lo vamos a ver. Esto estoy haciendo spoiler. Vale, el page es lo mismo, pero en vez de para las entradas, es para las páginas, ¿vale? Hasta ahí sabemos, o sea, hay páginas, hay entradas, guay. Tags, taxonomy, category, ¿vale? El autor, son todos los que, todos los templates que podemos usar, ¿vale? El archive va a ser el listado, ¿vale? De todas las entradas, páginas y demás, de las entradas. El image, el attachment, el 404. Ahora vamos a ver exactamente cómo usar cada uno de ellos y todo esto, ¿vale? Vamos a ver la presentación. Más o menos, ha quedado medio claro. Ahora cuando lo veamos en código seguramente lo entendáis mejor. Ya os digo, hay un conjunto de plantillas que forman un tema. Y eso es lo que hace, ya esté mejor o peor, pero eso es lo que hace que el WordPress visualmente se vea y se pueda usar, ¿vale? Vale. Ahora, ¿qué hacemos con los custom post-type, ¿vale? O con las funcionalidades extras que tengamos añadidas a nuestro WordPress. Bueno, pues todo esto tiene que ir en un plugin, ¿vale? Olvidaros de los custom post-type en un tema. ¿Por qué? Porque esto va a causar un efecto de locking muy grande. Eso significa que si el usuario quiere cambiar, por lo que sea, de tema, porque no le gusta, se va a tener que llevar por fuerza su contenido. Y eso no mola, eso no mola nada, porque si te ha pasado, si en el, tú, esto suele pasar mucho con los temas de Team Forest. Entonces, te compras un tema porfolio, te instalas el tema porfolio y te traes un custom post-type de porfolio, ¿no? Te curras el porfolio, te saltas de meter contenido, metes un montón de porfolios y cuando llega el momento, dices, pues voy a cambiar de tema porque no se adapta muy bien a lo que yo necesito. Instalas otro tema y no está el porfolio. ¡Hostia! El porfolio. La 300 entradas que tenía yo aquí subía. ¿Qué hago con esto? Yo ya no me acuerdo ni lo que puse aquí. Habrá que ponerlo de nuevo. ¿Qué hago? Instalas de nuevo el tema y está otra vez. ¡Uh, menos mal! Bueno, pues nada, me tengo que quedar con el tema. Eso es locking, ¿vale? Si eso lo pasamos en plugin, lo máximo que te puede pasar, si está bien pasado, si está bien hecho en plugin, es que tú cambies de tema y a lo mejor no se adapta muy bien los estilos. Se vea un poco feo, pero el contenido sigue estando. Menos mal, no tengo que volver a meter las 300 entradas. Esto parece una tontería, pero esto es muy importante. Sobre todo para la web que tiene mucho uso, que si vamos a mucho el custom post-type, esto es totalmente necesario. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los custom post-type o con las funcionalidades añadidas? Lo vamos a pasar a un plugin. Y ahí en el plugin desarrollaremos lo que sea necesario. De hecho, hay un fallo, bueno, no es fallo, pero hay una mala costumbre y es que, por ejemplo, yo construyo un custom post-type de eventos, ¿vale? Hago eventos. Y lo que hago es que me voy al tema y pongo single eventos y ahí pongo la maqueta. Eso realmente es una mala práctica. ¿Por qué? Porque si estás definiendo el custom post-type en un plugin y el single en el tema, estás causando, no es login, no es un login tan fuerte, pero sigue siendo login. Porque cuando cambia de tema, otro tema no va a tener ese single que tú programaste. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Programarlo en el plugin y encolarlo. Vamos a ver luego una función de cómo se encolan archivos, cómo se encola y demás, para que podáis hacer eso ustedes mismos, ¿vale? No es complejo, un niveleto más, pero tampoco es que tenga una complejidad brutal. Entonces, si programamos el custom post-type en el plugin, todo en el plugin, el single, el archive y todo. Que el plugin sea independiente de mi casa. O sea, eso es funcionando. También hay que verlo desde otro punto de vista, desde otro tema, que eso es que está siendo compatible mi tema con ese plugin. Pero el plugin es el responsable de que se vea bien, no el tema. Esto lo vemos claro con WooCommerce, ¿vale? WooCommerce es un plugin y trae todas sus propias plantillas. Luego, los temas que son compatibles con WooCommerce traen sus propias plantillas dentro. Y lo que hace el tema es anular esa plantilla que trae ya por defecto el plugin, ¿vale? O sea, simplemente la carga antes y la sobreescribe. Tú como desarrollador de temas tienes que ser el que elija si tu tema es compatible con eso o no. ¿Vale? Por ejemplo, si estamos haciendo un tema para un calendario de eventos y vamos a The Event Calendar, por ejemplo, que es así el más típico que se usa para estas cosas. Bueno, pues no hace falta que te metas en el plugin o que le hagas un add-on para tú adaptar la maqueta, sino tú dentro de tu propio tema haces un single-event y ahí tú haces la maqueta personalizada, ¿vale? No hace falta, o sea, que no es tan mal que lo definas, pero si solamente vas a definir ese archivo en el tema y no en el plugin, estamos haciendo una mala práctica de igual manera. ¿Vale? Porque sí, el contenido sí que es tanto, pero no hay manera de sacarlo, ¿vale? Ahora, si no, hacemos luego una demostración y lo vemos. ¿Qué hacemos con los gustos post-type? Vamos al handbook, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo. No vaya, porque es lo que yo he explicado. Y como tampoco vamos tan bien de tiempo, esto es exactamente lo que os he dicho, ¿vale? Default post-type, aquí os va a explicar exactamente los post-type que tenemos por defecto en nuestro WordPress, ¿vale? Las páginas, las medias, las revisiones, los menús y demás. Estos son los gustos post-type que tenemos por defecto, ¿vale? Luego, cuando queremos añadir nuestro gustos post-type, pues al plugin, ¿vale? Pásate a la presentación. Vale. Ok. Bueno, y cuando ya tengo esto, ¿ahora cómo ordeno todo esto? Porque tengo aquí una lía de archivos, template, style, no sé qué, no sé cuánto. Tengo 30 archivos separados, porque una cosa que no me ha dicho Victor es que yo tenía que separar las cosas en template y par, porque si no, eso tampoco está siguiendo unas buenas prácticas. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, pues lo mismo. Vamos al handbook. O sea, yo siempre digo, cada vez que os surge una duda, al handbook. O sea, literal, venís aquí y miráis. Aquí estoy diciendo, ¿cómo ordenamos la fiesta? Mira, pues te aconsejan esto, ¿vale? Esta es la estructura que te aconsejan. Dale para expandir. Esta es la estructura que te aconseja para tu tema, ¿vale? Esto es un tema que tiene todas las plantillas por defecto que usa WordPress, ¿vale? No significa que nuestro tema tenga que tener todo hecho, ¿vale? Ya lo he dicho antes, si tú no vas a tener implementado el RTL en tu sitio, pues este fichero se va fuera. Hombre, que tú no vas a tener Sybar, por lo que sea, que no vas a poner ninguna Sybar, todo va a ser full width y demás, pues bueno, ese archivo, pues no hace falta que esté, ¿vale? Ya os digo, os vais a tener que quedar con los archivos, evidentemente, los obligatorios y con los mínimos, ¿vale? Con los mínimos que uséis para vuestro blind. Esto de los template parts, ¿qué es? Luego hay una charla, que no sé si ha venido el ponente, no lo veo. Luego hay una charla de diseño atómico, que allí estuve hablando con él y demás. Y va a hablar un poco de esto, ¿vale? Los template parts son pequeñas partes de nuestras plantillas que vamos a reutilizar en diferentes sitios. Por ejemplo, si tenemos los nuevos artículos, las últimas entradas, ¿no? Esto se usa un montón, las últimas entradas, y las tenemos que colocar siempre al final de la home, al final del single, al final de la página de servicio, al final del contacto. Lo tengo que usar un montón de sitios diferentes y un cachito de código. Pues ese cachito de código va a ser un template part y se va a llamar últimasentradas.php, o como usted ve que era ahí, ¿vale? Entonces, ese cachito de código no vamos a tener que estar programándolo una y otra vez, sino vamos a llamar al template part y directamente se nos va a cargar ahí. Esto, ¿qué ventaja nos da? ¿Vale? El código es mucho más fácil de mantener. Si fallas, solamente hay que corregirlo de un sitio, no hay que corregirlo de los 70 archivos, que probablemente de algunos se te olvide o algo por el estilo. Y luego, aquí el punto interesante, si tú en ese template part preparas un hook arriba y abajo, estás haciendo eso super escalable. Porque, claro, estás permitiendo a otro plugin que justo antes de las últimas noticias me coloque algo. Por ejemplo, el tema de compartir las redes sociales. Cualquier extensión que esté preparada para cargarse ahí, se va a cargar por defecto también. Entonces, si alguien ha instalado un plugin que haga alguna funcionalidad con esto, en el template part encaja perfecto. Yo digo, en la charla del compañero he explicado del modelo atómico, pero es esto, es dividir como los problemas, ¿vale? Que se repiten mucho en archivitos y estos archivitos, pues, repetirlos. Así nos aseguramos de que se mantenga más fácil nuestro código. Ok. Entonces, esos son los template part, ¿vale? Ya os digo, aquí vais a ver, cuando pasemos a código, vais a ver exactamente por qué esto hay temas que lo llevan muy, 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 muy hasta el extremo. Por ejemplo, Google, Google Commerce está muy bien programado en ese aspecto, está muy bien la arquitectura de archivo que tiene y, claro, eso puede llegar al punto que sea muy complejo de entender y que tengas que dar una formación exactamente para aprender cómo editar esas plantillas, ¿no? Por ejemplo, Google Commerce tiene templates, tiene luego, por ejemplo, el single y dentro del single tiene, por ejemplo, el add to cart y dentro del add to cart tiene cuatro carpetas de add to cart con variaciones, add to cart sin variaciones, add to cart con cantidad, add to cart sin cantidad, con variaciones, ¿vale? Tiene, ¿por qué? Porque está preparado para un montón de casos, ¿vale? Ya os digo, normalmente nosotros en nuestro tema no vamos a complicarnos tanto la vida. Nosotros, en la solución que os vamos a enseñar, todo esto ya está bastante bien ordenado, entonces realmente no tenéis que calentar tanto la cabeza. Pero, normalmente, esto no hay que llevar la rata, ¿vale? Porque, por ejemplo, el front page, como decía Víctor, ¿lo podemos tener o no? Porque tú dices, es que yo, mi página de inicio no tiene por qué ser siempre el front page. Yo quiero que el usuario pueda editarlo como quiera o quiero que sea un custom template. Sí, por ejemplo, nosotros el front page lo dejamos simplemente con un content para que la gente por Gutenberg se coloque exactamente el template como quiera, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora. El tema que nosotros vamos a proponer es totalmente compatible con Gutenberg y te ha implementado todas las temas support, o sea, todas las mejoras de Gutenberg que se le puede implementar un tema. Entonces, claro, con Gutenberg ya de base va a tener un constructor que es muy bueno y, bueno, un maquetador que es muy bueno y todo esto lo que va a hacer es agilizar. Hombre, el front page yo me lo puedo imaginar que era para la época antes de Gutenberg. Con los custom fill, que le preparáramos exactamente qué campos tiene que rellenar de la home porque estaba el texto separado y demás y con el editor clásico no podíamos, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, vamos a ver esto con más detalles, pero si necesitamos ordenar, vamos a tirar de aquí, oye, ¿esto dónde lo colocaría? Esto es como todo. Dentro del include, aquí no te dice nada, pero el include se lo suele llenar de un montón de archivos porque son las funciones que vamos a ir desarrollando, ¿vale? Entonces, yo también, ahora cuando veáis el tema, yo propongo un sistema de ordenación del include, separar las cosas que nuestro tema va a traer para el administrador de WordPress, de las que va a traer para el front, de si vamos a desarrollar algún shortcode en concreto que tiene nuestro tema, separarlo también, ¿vale? Y así es más rápido y está todo mejor ordenado. Yo soy bastante friki del tema de la estructura de archivos, pero el código, si está ordenado, tu yo del futuro te lo agradece, ¿vale? O sea, eso es así. O sea, y si está comentado, llora. Dices, Dios, ¿por qué era tan bueno en esa época y ahora soy una mierda? ¿Vale? Eso suele pasar mucho. Es como dicen, lo de síndrome del impostor, ¿no? Antes, claro, es un crack y ahora soy... Además, lo hemos preparado, ¿vale? Para que ustedes os deis cuenta y una forma de intentar fomentar la documentación de vuestros temas, vuestros plugins, porque vais a ver, personalmente, lo vais a ver ahora. Vale, yo sepa que funciona esto dentro de dos meses, cuando ya no... Cuando ya llevamos dos meses en el proyecto, tres meses en el proyecto, ¿para qué puse yo esto aquí en el Funcion? ¿De qué cuenta unos caracteres y hace aquí algo? Vale, pues eso es importante. ¿Por qué? Porque normalmente, al menos yo, me pasa que si no lo entiendo, y eso le perjudico mucho, pero cuando no está comentado y no se entiende el código, se borra. Estructura bien, comenta bien, y ponlo bien porque esto no se entiende. Otra vez, si lo hubiera cogido otra persona, que no soy yo, te hubiera dicho que este tema es una... ¿Vale? Entonces, ahí estamos. Pásame a la siguiente diapos. Hay cosas ya también más... El tema de la internacionalización, esto también lo solucionamos nosotros. Y bueno, puede surgirte esto. No me cargan bien los archivos. Estoy programando, estoy haciendo lo que tú me has dicho. Estoy haciendo el archivo, estoy haciendo el single, estoy haciendo esto, pero lo que yo pongo no sale. Pero es que yo estoy poniendo aquí, hello world, y no se me muestra. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? A Habbo. Ya os digo, estos, si los tatuáis aquí en la mano, cuando os te ha agobiado, a Habbo. Y ahora sí, Paco, dale para abajo. Bueno, dale, dale ahí, si te está ahí abajo. Aquí te lo explican. Bueno, ahí está. Ahora sí, vamos a abrir esto de aquí. Aquí está la publicidad, ¿no? Ah, vale, vale. Bueno, hombre, pero que este es un currazo, un poquito de publicidad tampoco pasa nada. Que si... Claro, el muchacho. ¿Vale? Esto es más o menos, no... Si lo otro es la Biblia, pues estos son como los mandamientos, más o menos, ¿no? Esto hay que tenerlo ahí siempre presente, hay que tenerlo a mano, porque de vez en cuando, cuando nos está fallando algo, es por esto. ¿Esto qué significa? Pues si normalmente, cuando no nos esté funcionando algún archivo, es porque la jerarquía la estamos poniendo mal. ¿Vale? Y hay otro archivo que se está cargando con más importancia por delante. ¿Vale? Esto funciona de la siguiente manera. ¿Yo qué quiero hacer? Yo quiero hacer un archivo, o sea, una página donde se me muestran todos los post types de algo, o sea, todo... Introducir post types de algo. Yo estoy haciendo una página en concreto, estoy haciendo la página de el single de esto, o sea, solamente quiero que se ejecute esta plantilla cuando entre en la página de sobre nosotros, por ejemplo, ¿vale? O en la página de una entrada en concreto, ¿vale? Esto es singular, ¿vale? De hecho, aquí empezamos al siguiente nivel que ahora lo veré. ¿Vale? El front page, lo que he dicho, ¿vale? Esto es la página de aterrizaje, la página de mi sitio, la página de la home de nuestro sitio, tal, ¿vale? Y aquí, pues, el search, ¿vale? Esta es la página de resultados de búsqueda. Si alguien busca, ya no por el buscador que tengamos en nuestro tema, sino arriba en WordPress, ponen la URL, ese igual, tal, 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 y busca qué página se le va a mostrar, ¿vale? El 404, cuando no encuentre nada, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Y, bueno, el index, ¿vale? Que tiene que estar por obligación, que ahora veréis cómo es el tema. Los colores se ven bien, ¿no? Porque en esta página lo de diferencia a la pantalla por colores es muy importante, ¿vale? Esos son grises, ¿vale? Los dos grises grises. Sí, y eso es azul. Exactamente. Esto, por así decirlo, es como... No se deja. Vale. Esto, por así decirlo, es como... Esto es ley. O sea, esto está sí o sí. Por favor. O sea, un tema que no lleve esto... ¡Ugh! Miedo. Aquí está la guía. ¿Vale? Sí, bueno, ahí está, ¿vale? Primary template, ¿vale? Esto es... Esto tiene que estar, por favor. ¿Vale? 100%. Luego, tenemos las diferentes customizaciones, ¿vale? Si yo quiero montar un archivo y quiero mostrar, por ejemplo, el autor, el archivo de autor, que se muestren todos los autores que tenemos en nuestro sitio, ¿vale? ¡Uy! ¿Vale? Ahí está. ¿Puedo hacer dos cosas? Ah, vale. Yo estoy intentando subir para arriba con esto. Bueno, subir para abajo, subir para abajo, complicado. Claro. Bueno, si yo quiero hacer un archivo de autor, tengo tres cosas, ¿vale? Y esto es por prioridades. Lo primero, si pongo author, guión y el nickname, eso es el nombrecito que le ponemos. No el nickname, sino el otro, ¿vale? Sería el de inicio. Autor, guión, víctor. Exactamente, ¿vale? Esto va a cargar con prioridad frente al ID. Por ejemplo, si es el administrador, pues uno, ¿vale? De seguridad eso, ese usuario lo quitáis, pero eso en otro taller. Y luego ya cargaría el autor PHP por defecto, que sería la página que va a tener para todos los autores. ¿Vale? Y si no, pues el archive. ¿Vale? Se mostraría igual que normalmente vamos a tener los posts de nuestro sitio. Y ya si no tienes el archive, pues el index. ¿Vale? En unas malas, malas. Por otro lado, las categorías, exactamente lo mismo. Tenemos el slug de la categoría, el ID de la categoría o category.php. ¿Vale? Luego, si no, el archive y el index. ¿Vale? Esto va así. ¿Yo qué quiero editar exactamente? Pues contra más para acá, más prioridades tiene. Yo quiero editar custom taxonomy. Por ejemplo, he hecho una taxonomía personalizada que se llama, dentro de eventos, se llama ciudades. ¿Vale? Para yo tener ahí a la derecha las ciudades donde están los eventos y marcarlos rápidamente. Pues eso tendría que poner aquí. ¿Vale? Taxonomy. ¿Dónde pone taxonomy? Ciudades y term. Por ejemplo, Málaga. Entonces, me va a cargar un template personalizado para Málaga cuando se esté consultando esa taxonomía aquí. ¿Vale? Ya os digo, esto al final es apuntar a exactamente eso. No... Si sabemos manejar esto y estamos usando un tema comercial, nos convertimos como un medio dioses, ¿vale? Para los diseñadores y todo eso. Porque claro, es... Digo, ¿tú me puedes colocar esto aquí? Y tú... Del fin. Entras así, taxonomy, pipipipim. Venga, ahí lo tiene la maqueta y es que eres un dios. ¿Vale? Ahí está, ahí está el tema. ¿Qué pasa? Que si tú no sabes manejar estos archivos, normalmente vas a intentar editarlo por el javascript. Si tiene la clase tal cuando está cargando este taso robillo, no sé qué, y al final acabamos haciendo una chapuza que flipa. ¿Vale? Pero si sabemos editar esto, directamente, es que simplemente es que es mágico. Simplemente tenéis que poner el nombre. No tenéis que poner más nada. Es que hay que ponerle el nombre al archivo bien. ¿Vale? Entonces, siempre revisad que están bien puestos los nombres del archivo, porque si no, no funciona. ¿Vale? Bueno, y con el resto pasaría exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, esto, ya os digo, si os imprimís una hojita, con la de yihad, con la de los atajos de yihad, o sea, ponéis los atajos de yihad, esto, y os lo pegáis allí en el escritorio, en la pared, donde queráis, os lo tatuáis, me da igual como queráis, pero esto siempre a mano. ¿Vale? Porque al final, te hace falta más de lo que tú te crees. Pero esto yo no lo voy a mirar nunca. Bueno. Yo sé, yo me lo sé. Bueno, hasta que al final lo miras. No por nada. A veces, y sobre todo, yo, el primero, se nos ocurre el algoritmo definitivo. Tío, tirón, a programar. Y a lo mejor si lo hubiera hecho, en vez de aquí, aquí, te ahorra 20.000, abrí un loop de esto, consultar el ID de aquí, no sé qué. Y tío, me hubiera ahorrado 5 consultas a la base de datos. Pues ahí está el tema. Vamos a relajarnos. Me ha llegado, vamos a calmarnos, me ha llegado esto, me ha llegado, tengo que maquetar esta página, ¿dónde se me ubica esto mejor? Aquí, aquí, oye, esto se va a usar otra vez, esto no, esto es para todo, esto solamente es para menganito, esto como es. ¿Vale? O sea, preguntar, no pasa nada. Y contra más claro lo tengáis, más fino va a estar hecho. Porque luego también es más fácil de mantener. Pero no hay que olvidarse, ¿verdad? ¿Qué me dice? Le digo, ¿si? Por ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que ha hecho de la crostomía, ya te ha mostrado unos resultados, porque la crostomía no se ve muy bien como funcionó, entiendo que será el estilo algún, se ha afectado o algo y en el conjunto de palabras que a él, esa crostomía muestra una plantilla que previamente haya... Mira, te pongo un ejemplo claro, ¿vale? Super, super, caejo, niño, bueno. Te pongo un ejemplo muy claro, más sencillo que con los eventos. Tenemos una página web de recetas, ¿vale? Y le hemos hecho un Custo Postal de recetas, para que simplemente tenga que pulsar en el Custo Postal y escribir el nombre, los ingredientes y los pasos a seguir, ¿vale? Pero, te dice tú, el cliente o el gesto del proyecto, que se dice, tío, llevamos 60.000 recetas y esto no está ordenado de ninguna manera. ¿Cómo separamos las que tienen huevos o las que son de cocción, de vapor? Necesitamos organizar esto de alguna manera, ¿vale? Y tú haces así y dices, pues mira, yo te lo voy a organizar, se me está ocurriendo el mismo, ¿vale? De una manera sencilla que es de... te lo voy a organizar por... de donde sea plato típico, plato típico regional, ¿vale? Pues mira, este plato es de Andalucía, este plato es de Madrid, este plato es de aquí, de allá, ¿vale? Y tú le creas una taxonomía que es... ciudad de origen del plato, ¿vale? Esa taxonomía en concreto te dice, vale, pues... las ciudades te hacen un diseño y te dice, esto se tiene que ver así, se tiene que ver las fotitos de la ciudad, el nombre de la ciudad, la descripción y la lista, por ejemplo, de todas las recetas de esa ciudad. A ver, hostia, apuntadlo que se me está ocurriendo aquí una página... ¿Qué puede ser? Un filón. Bueno, entonces... te pasan el diseñito, todo perfecto. Tú implementas eso en... taxonomy, ciudad de origen, ¿vale? No, aquí no hace falta ningún hook porque estás usando esto. O sea, si no usaras esto, entonces ahí habrías que usar otras artimañas. Pero como estás usando esto, tú simplemente pones ahí, taxonomy, ciudad de origen, y WordPress lo va a interpretar, va a coger, va a buscar la taxonomía, ciudad de origen, y te va a cargar en esa plantilla todo lo que tú hayas puesto, ¿vale? Solo, no hace falta hacer nada. Tú aquí lo que meterías es lo que te he dicho, el listado, por ejemplo, de todas las ciudades. Fotitos, Madrid, Fotitos, Valencia, Fotitos, no sé qué. Y lo que te he comentado de fotos, títulos y demás, estaría en single, custom post, single, ¿vale? Single post type. Pues sería single receta. Esto sería para la receta en concreto. ¿Vale? Por ejemplo, Cayo. ¿Vale? Pues iría... Esta es la template que se va a cargar por defecto. ¿Vale? Y luego para Madrid sería esta. Taxonomy, ciudad de origen, Madrid. ¿Vale? En concreto cargaría ahí. ¿Vale? Entonces, por eso digo, si pasáis el ratón por encima, lo que pasa es que aquí a lo menos se ve, te va a decir para qué es cada uno, que esto está muy bien. ¿Vale? Es simplemente empezar a romper... Claro, te lleva al handbook, si es que esto está todo... Esto está todo enlazado. Y te va a decir para qué es este template en concreto. Pues se usa para esto, para esto, para esto. ¿Vale? Entonces, de esta manera, no nos hace falta echar mano de un montón de código que nos vamos a inventar nosotros. Sino que vamos a usar las funciones de WordPress que ya están programadas en el core. Vamos a usar todo este tipo de cosas. Y esto nos va a beneficiar mucho para el tema. Tanto por carga, optimización y todo lo demás. ¿Vale? Y por escalabilidad. Lo mismo digo. El día de mañana, tu tema lo coge una persona que entienda de WordPress y disfruta con ello. ¿Vale? Porque simplemente va a tener que ir a ese archivo y cambiar algo. No tiene que hacer un plugin que haga un hook, que haga... No. ¿Vale? Ok. Ok. que me cuente una cosa. ¿Podéis atinar si tenéis estos archivos? Yo no puedo atinar, como dice Víctor, a Madrid si no tengo el archivo todavía hecho. Yo primero hago el archivo y luego hago el de Madrid. ¿Por qué? Porque si se va a volver el de Madrid... Claro, Valencia explota. Y entra en HTML1. Claro. Exactamente. No me va a cargar... O sea, si no tienes esto, te cargaría el index. El index. Y se amoldaría a como todo eso maquetado. Porque fijarse lo importante que es el index que todos los caminos dicen que llevan a Roma, pues en WordPress los caminos llevan al index. Totalmente. Qué bonito, Paco. Esa frase... Qué maestro. Habla poco, pero bien. Eso no estaba ni ensayado. Es que no le dejo hablar mucho. Cuando entré en un código ya diré... No lo entiendo. Ahí está el tío. ¿Vale? Ok. Bueno, pues ponme la presentación. Vamos ya con los últimos puntos. Vale. Nada. Muchas gracias. Hasta la siguiente World Cup. Ya nos podemos ir a tomar café. ¿Vale? Vamos a trabajar un poquito. Vamos a partir mano. ¿Vale? Pero vamos, que si alguno quiere ir a tomar un café... Si me trae uno... No, no, pero... Bien. No, al final se está... Yo iba a hacer un parón en medio, porque son dos horas y media, pero yo creo que... Yo creo que achuchamos ya. Vamos a darle caña, Paco. No. No, no, no. De verdad, que me he tomado ya tres. No me veis cómo estoy. No me veis cómo estoy. No, no, de verdad, que es coña, es coña. Es coña. Es broma, es broma. Venga, pues vamos a darle cañita. Vale. Lo primero que yo enseñaría, ¿vale? ¿Habéis visto alguna vez... No, esta no. ¿Habéis visto... ¿Habéis visto alguna vez un YIHA? Sin... O sea, yo aquí os digo en serio. ¿Habéis visto alguna vez un YIHA? ¿Vale? No, o sea, sin problema. O sea, que no pasa nada. Que no voy a pegarle aquí nadie con un látigo. ¿Cómo que no? La ouija, la ouija. No, hombre. ¿Habéis entrado alguna vez un repositorio de YIHA? ¿Habéis visto más o menos cómo es aquello? Vale, guay. Es decirlo. No pasa nada. No, no. Vale. Bien. Ahí está el tío. No, yo tampoco te imaginas. Vale, dale. Vamos a entrar en el repo del tema que os vamos a enseñar. ¿Vale? ¿Qué? No, entra en el privado primero y luego aquí ya con todo el mundo vamos a subirlo al YIHA y listo. ¿Vale? ¿Y el YIHA? ¿Y el trago no? A ver, te comento. ¿Vale? Repositorio... O sea, si eres usuario tú individual, o sea, como persona, en la cuenta de usuario normal, tú tienes repositorios privados y públicos ilimitados. ¿Vale? Y con cantidad ilimitada. No hay problema. Si tú ya haces una página de empresa, tienes repositorios públicos gratuitos y limitados, pero privados, para tener repositorios privados, sí hay que pagar por usuario que esté dentro de ese equipo. ¿Vale? Entonces, ahí sí. ¿Vale? Bueno, más o menos, dale para arriba, más o menos, para que el primer pantallazo de cuando entras en un repositorio de YIHA es esto, ¿vale? Más o menos. Adiós, hay muchas alternativas a YIHA, ¿vale? ¿Es software libre? Claro, la verdad es que no sé si es software libre como tal. Hombre, YIT sí, o sea, sí, sí, eso sí que sé, pero la plataforma como tal, no sé si en concreto la herramienta es software libre. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, ¿a dónde yo voy? Sí, sí, eso es software libre. Eso es software libre porque lo compró Microsoft y todo el mundo en plan, ¡wow! Y eso es software libre. Sí, porque ahora están de... Microsoft ahora está a saco con el software libre. Son los que tienen más patentes de software libre liberadas, ahora mismo. Bueno, este es el vistazo que tiene, ¿vale? De hecho, ahora vamos a crear un repositorio público con esto porque ahora mismo, si os fijáis, está puesto privado porque hemos estado nosotros aquí ensuciando y haciendo cosillas. Y bueno, es lo que nosotros más o menos usábamos desde aquí. Ahora vamos a crear uno público y lo subimos aquí y lo veis todo y lo podéis descargar, podéis hacer con él lo que queráis. Podéis hacerle un fork, que eso en YIHA a veces me lo copio y yo ya me lo guiso y me lo como y hago aquí lo que yo quiera, ¿vale? Y empieza a tocar, ¿vale? Bueno, YIHA, como veis, hay un botón que te llama mucho la atención más que los demás, ¿vale? Ellos saben que tú estás aquí para esto. Ellos saben que tú has entrado aquí para descargártelo, ¿vale? Pues ven aquí y descárgatelo, ¿vale? Le das ahí a AA y te va a descargar el tema, ¿vale? Ahora, porque el tema, ahora veréis, ¿vale? La estructura de fichero desde aquí la vamos a ver muy clarita, por si quiere, Paco, antes de abrirlo en el VS Code. La estructura de fichero, como veis, aquí está más o menos, o sea, si os fijáis, se parece mucho a lo que teníamos. Lo que pasa es que la carpeta de assets, ¿vale? No tiene dentro el CSS y el JS, sino que directamente están aquí los dos puestos, ¿vale? Esto ya os digo, depende mucho de cómo ustedes estén acostumbrados a trabajar. Si no vais a usar otro asset que no sea CSS y javascript, si no vais a usar más assets, en este tema en concreto, como está pensado para ser un tema padre, no va a tener más código que esto. Entonces, no tiene sentido otra fila más de directorio, ¿vale? O sea, se pone aquí directamente y ya está. Bueno, y tiene los archivos que habéis estado viendo antes. El 404, el archive, el comments, ¿vale? El footer, luego hay aquí algunos un poquito más raros, CSS.map y demás, esto es para el minificado. Ahora, si quieres, bueno, le pasaremos un test de rendimiento al tema. Ya el tema, trayéndote, encolándote todos los de Gutenberg, trayéndote todos los scripts y todo encolado, te dan un 90 en PGSP. O sea que, si lo queréis usar por esos clientes, ya trae un 90 en PGSP y no hay que meterle nada, por así decirlo. Está todo minificado, viene encolado y demás. No recuerdo por qué no llegaba al 100%, pero bueno, es cuestión de tocarlo un poquito. Bueno, de todas formas, un 100% en PGSP. No, o sea, yo no digo que no valga para nada, pero un 6% en PGSP no es del todo real, ¿vale? Esto es como todo, te vas a Lighthouse y depende también de la calle del servidor, depende mucho de cómo esté configurado el tema. Te da una cosa, hay una charla de WPO muy buena, que no sé si, no, va a ser ahora, creo. Que será la caña y hablará de todas estas cosas, ¿vale? Yo creo que uno rápido que es un 500, el 500 te da un 100%. El error 500 de PHP te da un 100% en PGSP. No, 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 o sea, te da un 100%. Y eso no significa que esté la cosa muy bien... Pero bueno, por eso digo, hay que tener cuidado con estas cosas, ¿vale? Bueno, aquí en G-Hub tenéis como tres columnitas, ¿vale? Veis cuándo se ha hecho el último cómic. Cuatro horas, esta gente ha estado programando hace un rato. Hace una hora, el mes pasado este archivo no lo ha tocado nadie, ¿vale? Pues de aquí podéis ir viendo cómo evoluciona el proyecto. Aquí en medio es el último comentario que ha tenido este archivo cuando se ha actualizado, ¿vale? Pues por ejemplo, hace una hora, este lo ha hecho Paco, ¿vale? Ultimando. Pues estas son las cositas de Paco. Aquí lo suyo es que tú digas qué es lo que ha hecho, ¿vale? Por ejemplo, esto, añadido hambúrguer para el menú, ¿vale? Esto está bien, porque tú dices, ah, vale, lo último que se ha hecho aquí ha sido esto. Hace, allí, ¿vale? Hace una hora ultimando. Mejor que no lo separe. Una función, una función que se llama ultimando, que... ¿Vale? Bueno, ahora ya que está descargado... Bueno, hay una carpeta aquí muy interesante que se llama .vscoder, ¿vale? Esto, no subidlo a vuestro proyecto, ¿vale? Pero si estáis usando Visual Codex, esto ya os va a traer una configuración por defecto de un montón de cosas de Visual Codex que ya os van a, por ejemplo, a compilar el SAS de manera automática. Te van a hacer muchas cosas. Si no tienes Visual Codex, pues simplemente esa carpeta la borra. O sea, no lo va a leer ningún otro editor de código. Si tenéis Visual Codex, pues todo esto que te lo ahorra. Para nosotros en el estudio, pues todos tenemos Visual Codex, entonces esta carpeta es la hostia. Porque, claro, independientemente de cómo tenga cada uno instalado y configurado el tema, siempre estamos trabajando con la misma configuración del entorno. Los mismos shortcodes, o sea, los mismos atajos de teclado tenemos exactamente lo mismo. Entonces, claro, eso te evita muchos errores de conflicto y muchas cositas. ¿Vale? Bueno, abre el tema con VS Codex, vamos a mirarlo. De hecho, Paco lo tiene montado en un localhost, así que vamos a poder echarle un vistazo de tal y como te lo instala. Esto nosotros lo usamos como tema padre, ¿vale? Implementamos las cosas en un tema hijo. Y lo que te trae, ahora lo veremos en detalle. De hecho, Paco aquí ya me tomará la palabra y os explicará exactamente las funciones y todo de hecho. Tampoco nos vamos a poner muy pesados, porque al final aquí está el código, software libre, entráis, investigáis, lo partís, hacéis una copia, hacéis lo que queráis, lo mejoráis, estaría puntero, pero ojalá y caiga la breva. Le vamos a ir a un pull request de alguien. Bueno, entonces, esto es Visual Studio, ¿vale? Dale a este fichero, por ejemplo, a Function. Vale, ¿no ha salido nadie corriendo? No, vale, están acostumbrados de código. Bien. No, esto no es la primera vez que pasa. Esta charla no era de configurar yo. ¿Cómo la es? Sí, pero que estamos así medio... Vale. Ahora. Vale. Bueno, ¿sabemos cómo instalar un tema en WordPress? Lo voy a dejar porque no se confía la web. ¿Sí? ¿Todos sabemos cómo instalar un tema en WordPress que no esté en el repositorio? ¿Sí? O lo arrastramos dentro de la carpeta de temas o le das a añadir nuevo y arrastras el zip. ¿Vale? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro, no? ¿Más grande? ¿Ah? ¿Más grande? ¿No es que para desayuno? ¡Hostia! ¡Hostia! Uf, espérate porque eso... Yo eso no sé ni dónde se toca, niño. ¿Cómo se cambia? Eso yo no sé ni... O sea, yo eso no sé ni cómo se toca. ¿Ponerlo blanquito? Bueno... ¿Sí? ¿Control coma y busca 5? Vale, vale, perfecto. Dale a control coma. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Pongalo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, así parecemos hackers! No, mejor si te parecemos que velo a ellos, no a nosotros. Pero ya parece que se ve, si no no sé... No, no, pero hombre, ya se ve, ¿no? Sí, sí. Vale. Dale ahora un poquito menos de zoom, ¿no? Sí. Un poquito, aunque sea, ¿no? ¿Así? ¿Se sigue viendo bien? ¿Nadie se ha quedado ciego todavía? No, sí. Vale. Ok. Vale. Bueno, creo que hemos abierto primero el archivo más complicado de explicarlo. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Mira, yo creo que es más fácil de todo va a ser ver cómo queda el tema. Y ya luego nos metemos en el archivo. ¿Vale? Vamos, vamos a ir poquito a poco. Vete al WordPress. Y dale ahí. Vale. Este es el tema, ¿vale? Se llama origen. Vale. Vale. Como un logo, claro. El tema tiene unas mínimas configuraciones, ya que tiene aquí implementado. Esto es, eso es la caña, ¿vale? El customizer, ¿sabéis lo que es? El personalizado de WordPress, ¿vale? Pues este tema ya os va a traer todas las funciones, un montón de funciones ya creadas para no tener que programar ustedes del customizer, sino añadir una nueva sección, añadir un nuevo ajuste y pa'lante. Exactamente igual con los widgets, ¿vale? No vais a tener que programar una nueva zona de widget ni nada de esto, sino add widget, el nombre del widget y pa'lante. Show widget, el nombre del widget y pa'lante. Esto os va a ahorrar un montón de copiar y pegar del handbook, que al final este tipo de códigos siempre son iguales, lo único que cambia es el nombre y poco más. Que está todo el tiempo teniendo que poner exactamente lo mismo, ¿vale? Los tem-support, claro, porque esto lo pones una vez al principio del proyecto y ya no lo vuelves a poner nunca más. Que los post tengan en imagen destacada. Eso lo pones una vez. Te pega un mes programando y cuando acaba empieza el nuevo proyecto y dices, ¿por qué no se vea la imagen destacada? Ah, sí, el tem-support de la imagen destacada, claro. Bueno, pues este tipo de cosas ya la traes aquí. Que tú lo quieres quitar, vas al function y lo borres. Pero normalmente todos los temas de hoy en día suelen llevar imagen destacada, ¿vale? Bueno, el tema, esta es la front page que te carga por defecto. Exactamente. De hecho, Paco aquí lo que le ha metido ya es contenido. Si le das a editar página, esta ya ha hecho todo con Gutenberg, ¿vale? O sea que directamente desde editar página podéis editarlo todo. Por ejemplo, la imagen que veo al principio es la imagen destacada. Exactamente. Porque yo soy de un municipio muy de siempre usar la imagen destacada. Para eso está, porque luego cuando compartimos… Sí, cuando los plugins de compartir la entrada te van a pillar la imagen destacada. Entonces, si tú lo pones directamente en Gutenberg, esos plugins no van a coger esa imagen que tú tienes primero puesta, ¿vale? Hay algunos que sí te cogen la primera imagen del content, pero claro, a lo mejor… Exactamente, a lo mejor esa foto en concreto no es la que quieres que coja. O sea, no es la imagen destacada. Hay gente puede decir ahora, oye, que creo que la cargue por… Lo primero por defecto, ¿no? Si yo quiero poner… Hombre, así te obligas, ¿no? A ti a que no se te olvide esto. Igualmente, si queréis cambiarlo, que es tan fácil como modificar los… Los archivos. Vale, esto de Gutenberg, supongo que ya lo habéis visto, ¿no? ¿No? El 100% de la plantilla que está hecha con Gutenberg, ¿no? Exactamente. Aquí puedes construir todas las páginas con Gutenberg. Lo bueno es que hemos implementado muchas funciones que por defecto tienes que activarlas tú con los Tempsupport de Gutenberg y que aquí ya están. Por ejemplo, por ejemplo, pongo una imagen. No, no, lo voy a publicar ahora. No, no, lo voy a publicar ahora. En directo. En directo. ¿Le quieres a tú? ¿Le quieres a tú? Sí, sí, en el Jihad. Está puesto privado, no está puesto público. Ahora mismo lo pongo. ¿Puedo ver si ya el código de… Esperar a que esté el tema un poquillo más si no para publicarlo? No, si no lo vamos a publicar en el repositorio de WordPress. No, lo vamos a poner en Jihad para que os podáis descargar. Estaría bien que estoy casi que sois dos desarrolladores que tenéis más de poco gusto que esta cosa hay que… Hombre, claro, también os digo, esto es Gutenberg. A ver, os lo explico. Aquí le instaláis un co-blocks, que es el plugin este que trae un montón de bloques guapísimos y lo implementáis aquí. Que queréis cambiarle el menú, simplemente meterle por estilo, los estilos del menú. Os digo, esto, hay mucha gente, bueno, Storefront es un framework y se lo carga y se ve bonito. Bueno, sí, para gente Storefront será bonito y para otra gente no. Pero bueno, la cosa es que te trae un montón de funciones. Esto no está hecho para que un diseñador se lo instale y lo implemente. Para eso puede estar Divi, Elementor, un montón de otras herramientas. Esto está para que te agilices el proceso de crear un tema desde cero. Esa es la finalidad de este tema. Por eso tampoco trae tantas flipadas como traen otros temas. Porque es lo mínimo que debe de tener para ser una herramienta potente para el desarrollador. Esto es para que lo cojáis, lo montéis, hagáis un tema hijo, le implementéis la maqueta que ustedes queréis, los estilos que ustedes queréis y ya os aseguráis de que hay muchas cosas de WordPress que ya están bien cargadas por defecto. ¿De desarrolladores para desarrolladores? Claro. ¿Y desarrolladoras? Y desarrolladoras. Y desarrolladoras. Totalmente. Vamos a ver. Totalmente. ¿Qué plugin has dicho para meterle más cosas? Sí. Coblocks, por ejemplo, es uno de ellos. Coblocks. 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 Sí. Gracias. ¿No es un tema multipropósito entonces? No, no es un tema multipropósito, o sea, esto es, tampoco me gusta llamarle framework porque no es tan bestia, pero sí que es una herramienta potente que nos va a ayudar, ¿vale? Y sobre todo, va a agilizarnos todas esas funciones que son muy engorrosas una y otra y otra vez, ¿vale? ¿Cómo es una usabilidad de estas cosas aquí? ¿De momento? ¿De accesibilidad o de usabilidad? ¿De qué? De accesibilidad de momento tenemos un noventa y pico, ¿no? Un noventa y nueve en PESP, o sea, en el Lighthouse. Es que ni lo mire porque no le voy a dar así. Mira, dale a añadir imagen, ¿vale? Un ejemplo de tema que si ustedes hacéis un tema normal, hacéis un tema, lo ponéis, lo subís, lo probáis y esto no os va a venir, ¿vale? ¿Vale? Este tipo de cosita, mira, dale aquí, ¿vale? Sí. ¿Vale? Este tipo de cositas, el ancho completo, ancho amplio, este tipo de cosas extra, o sea, si tú haces un tema normal y lo pones, esto no va a venir. Porque esto tienes que preparar tú el tema para que Gutenberg entienda que si le das ancho amplio, tiene que como partir el máximo e irse. Y si le das ancho completo, hasta el final de la pantalla siempre que pueda, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas ya, esto lo va a dar por defecto y va a estar metido. Lo mismo pasa con los Ten Support de los colores, ¿vale? Exactamente. Lo mismo pasa con los Ten Support de los colores, ¿vale? Pues lo mismo, si queréis personalizar los colores, desde aquí vais a poder directamente personalizarlos. Los colores de Gutenberg, cuando nosotros estamos escribiendo un texto, aquí nos viene ajuste de color, ¿vale? Nos vienen, ¿vale? Ustedes estos colores podéis limitarlos, ¿vale? Y podéis decir, solamente quiero estos cuatro colores, o estos tres colores. ¿Para qué? Para que vuestro cliente no coloque una, de repente llegue un día y está todo el código rosa forforito, ¿vale? Porque eso pasa. Eso pasa. Eso pasa. Entonces, claro, tú aquí le limita. Mira, puedes usar este color, el negrito, el tal, 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 tal. Y esos son los tres colores que puedes usar. Por si acaso quieres usar un subtítulo o por si acaso quieres usar algo en concreto. Esas funciones que no sabemos cómo... Claro, simplemente son funciones que sueles tirar de manual para poder ir y venir. Es eso lo que nos vamos a ahorrar, ¿vale? Ya os digo, por eso, simplemente, nosotros, durante todo este tiempo, ha sido de... Sinceramente, esto está construido como forrado a fuego. Esto está construido a martillazos. Toda la... Cada vez que decíamos, tío, me cago un día esta función, que no sé qué. De hecho, hay una función que se llama ECO, ¿vale? Que... Que es un... Para mí es la hostia. Es un... Es un ECO potenciado. Es como un bardoom que directamente te lo prepara con los pre y todo. Te prepara el código exactamente para poder ver el contenido que hay en los objetos y todo lo demás. Y es una función que solamente vas a usar cuando estás desarrollando. Es para ver cómo... Exactamente, para ver cómo está por dentro la variable, ¿vale? ¿Y te ahorra eso de bardoom? Bardoom, le pongo unos pre en HTML para que se vea bonito. Pues eso directamente con un ECO metes la variable y ya te la imprime bien, ¿vale? Ya os digo, si os ponéis... Vamos a mostrar así un par de ellas, pero si os ponéis decir que aquí hay un montón de cosas que es de afina de... Todas las putadas que nos han pasado durante todos estos años, pues es verdad, es verdad, hostia. Es que ya estoy cogiendo confianza. Claro, eso es lo malo. Pues todo lo que nos ha ido estos años, pues dificultando un poco más el desarrollo, ¿no? Pues hemos ido poniendo aquí para agilizar, ¿vale? También os digo, tened en cuenta, nosotros solemos hacer plugins que tienen que funcionar para temas que están... O sea, que están usándose con muchos temas diferentes y demás. Entonces, este tipo de cosas, la verdad es que nos ha salvado un poquito el cuello, ¿vale? Y ahí está, porque cuando tienes que depender de 60 temas diferentes, de 70 temas o de todos los que hayan en el repositorio, pues es muy complicado, en alguno petará, ¿vale? Tenemos que intentar maximizar la compatibilidad con esos plugins. Ya os digo, si ustedes simplemente estáis haciendo una cosa concreta, con un cliente concreto y todo lo demás, yo siempre digo, como mínimo, sí que las buenas prácticas, pero también he estado en el otro lado y también he hecho plugin, pim, pam, pum, y ahí lo tienen, ¿vale? Pero siempre que intentemos usar, llevar por el buen camino, el camino de la luz, vamos a mejorar como personas. Si en el futuro alguien coge nuestro código, va a ver que eso está bastante potente, ¿vale? Entonces, eh... Hombre, hemos intentado que las páginas siempre sean 100% Gutenberg. Exactamente. Que ya los archivos de entrada o cualquier cosa, a lo mejor eso, si hay que desarrollarlo. Exactamente, si tú tienes un archivo de... No puedes maquetarlo. Un archivo de entrada personalizado vas a tener que maquetarlo tú, no por nada, sino porque eso por Gutenberg no podemos hacerlo de una manera ahora mismo así, ¿vale? O sea, directamente vas a tener que hacer tú un archivo de entrada. Pues podemos decirle, Pedro, a nuestro compañero Pedro, que se encarga de hacer todos los bloques. Pedro, hazme un bloque... Haz un bloque de últimas entradas con paginación, ¿vale? Y el chaval se pega ahí un rato gordo y te hace un bloque, pero si podemos... Eso no es necesario hoy en día porque Gutenberg está para que también el cliente pueda editarlo. O sea, el usuario final pueda venir y editarlo directamente. El archivo de entrada... Normalmente eso no le varía mucho una vez que ya está todo el tema entregado. Por eso decíamos, el front page queda como un poco en reliquia, ¿no? Porque... Normalmente el front page es una página que suele estar en constantes cambios. Con Gutenberg, ya que el front page es como que... Vale, mira. Ok. Enseña el código y lo subimos allí, para que podáis tocarlo, romperlo y demás. Vale. A ver, cositas interesantes, ¿vale? Mira, por ejemplo, vete al single. O al header. Vamos a empezar a... Vale. Yo lo he comentado, pero, ¿vale? Está todo súper comentado. He intentado para que haya menos... Yo lo veo que no me voy a acordar. Y si usted le viene otro día aquí, no lo conocéis, ¿vale? Claro. Lo de eso es lo he intentado, todo. En castellano. Sí, de momento en inglés no... De momento no. No, pues nada. Sí, no, porque de momento... Tampoco veo yo que... Sinceramente. Lo hablamos, ¿eh? Lo hablamos, oye. Yo soy muy... Muy de los pies a lo mejor en la tierra. De momento, con que lo usemos nosotros y nos entendamos en castellano, ya me vale. De momento, poquito a poco. Si vemos que, hombre, que funciona y demás, pues se pasará al inglés. Pero, de momento, al español. Una cosa que a lo mejor no la conoce todo, todo el mundo, UWP Body Open, súper importante añadirlo. O sea, se recomienda a casi todos desarrolladores de tema, cien por cien, utilizar Body Open, igual que esta UWP Head y Footer, se añadió Body Open en la 5.2, que no se anunció tanto. Yo no lo vi tanto, oye, esto es necesario para poder implementar contenido justo después del Body, ¿vale? Porque nos encontramos con los pieces, todo esto, que tiene que ir justo al empezar, y solo tenía el Footer, o el Bot, o el Header, ¿no? Y por eso se añadió este... Lo que os digo, esto trae, para que nos entendamos con lo que he explicado antes, una serie de hooks, ¿vale? Y demás, que permiten a un plugin que se enganche aquí, ¿vale? Que decía antes un compañero, ¿no? Diciendo, oye, Wordpress esto me ofrece, oye, este te lo ofrece Wordpress, este te lo ofrece Wordpress, ¿vale? Esos son las cosas, luego el resto, pues, lo tenemos que crear nosotros, esos anclos, ¿no? Esos hook, pero esto sí lo ofrece Wordpress, y somos nosotros los reproductores que estemos, ¿no? Hombre, que no esté esto... Ya os digo, esto no es que lo hayamos hecho nosotros en otro tema, esto es godioso en el tema vuestro, vamos, ponéis esto aquí y para adelante, ¿vale? Simplemente, ya os digo, esto va a permitir a otros plugins que se enganchen aquí, ¿vale? Así que ya estamos ofreciendo una compatibilidad extra al tema con más plugins. Por ejemplo, esto es una cosa que estamos aún discutiendo si va a seguir o no, por ejemplo, en las clases en los divs, los contenedores que van a estar en la plantilla, ¿vale? Le hemos puesto unos filtros. Hay gente que a mí me... Los filtros son como una especie de ganchito también, ¿vale? Para que te permita a ti editar qué va a aparecer aquí exactamente. Ese contenido. Exactamente, ese contenido exactamente. Entonces, para que tú puedas definirle concretamente la clase de CSS que quieres que aparezca en ese div. ¿Vale? ¿Por qué se nos ocurrió? Porque digo, mira, si damos la posibilidad de poder editar estas clases, sin tener que coger la plantilla, duplicarla... Y tener que cambiar el archivo entero solamente por añadirle una clase a algo. Imagínate que ustedes habéis modificado el GIDE, la habéis cogido, la habéis duplicado en vuestro tema hijo, y ahora yo saco una actualización. Y si... El paja cortivo es tuyo que ha sacado una actualización. Y ahora tenemos que... ¿Qué pasa en Google? Cojo la plantilla, me la llevo a mi tema y así con todos los temas que le he hecho. Le cambio la versión, para que no me salga que la versión está desactualizada. Intentamos solucionar esa parte, ¿no? Eso, de que si yo te añadí de mi clase... Si son cosas más pequeñas, que no te hace falta duplicar todo el archivo entero para meterle una clase, ¿vale? Pues directamente lo podéis hacer. ...mano esto, size, y ya está. Se la añado después de esto, y voy a tener la posibilidad de beneficiarme de la actualización, y si va a mantenerlo mismo. Por ejemplo, esto, ¿vale? El body class es una función que ya trae por defecto WordPress, que lo que va a hacer es añadirte unas clases personalizadas a ese body en concreto, ¿vale? Por ejemplo, si estamos en un single, pues va a poner single tal, 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 te va a poner una serie de clases personalizadas. Esto es como un nivel extra, ¿vale? Un poco extra, por si acaso hay que atinar a algo exactamente que esté dentro del body. Oye, que si veis, hay fronter por aquí y dice, oye, yo veo que este 10 me sobra, pues ya sabéis. Vale, 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 y colaboramos todos con este proyecto. Dale, pues vamos, un poquito, ¿vale? Vale, por ejemplo, este hook lo que hace es que te permite anclar antes de abrir la etiqueta header, ¿vale? ¿Necesitáis meter algo en concreto antes de la etiqueta header? Tal, ahí está el tío, ¿vale? Y fijarse que luego otra vez tiene su propio filtro, ¿vale? Por lo que, fijarse, yo puedo editar toda esta parte sin tener que duplicar el action, eso es la parte que queríamos conseguir, de poder estar modificando todo. Sí, que desde el función del tema hijo, por ejemplo, ya pudieras editar este tipo de cosas y si es un tema que te cambia sota, caballo y rey de estilo, que te cambia poca cosa más, directamente desde el función y un style ya puedes construirte la modificación que necesites, ¿vale? Porque a veces no nos hace falta duplicar todos los archivos o ir sustituyendo, solamente cambia tres tonterías. Sí, sobre todo lo que hemos tenido, este tema fijo, es ese coñazo, es decir, ostras, ha sacado una actualización, cojo el tema padre, a ver si han añadido algo que merezca incompatibilidad con lo mío. Sí, claro, sobre todo, bueno, en este caso, por eso muchas veces yo recomiendo Storefront, por eso mismo, ¿vale? Porque hay muchas cosas que esto nos va a salvar un poco de Storefront porque ya trae sus funciones. Esto sería una cosa parecida. Esto es una cosa que usarle Storefront dice, ostras, que han cambiado estas clases, o con Gutenberg, ostras, que a veces me cambien las clases, el marcado de todo, o al menos con esto puedo mantenerlo bien. Igualmente, el que no sepa usarlo, puede duplicar y ya está. Sí, sí, exactamente, eso es lo bueno de este tema, que si no sabes usar bien los hook y demás, duplicas este archivo, copias, pegas, modificas tú y para adelante, el resto sigue funcionando. No deja de ser un tema enorme corriente de WordPress, o sea, simplemente le haces el hijo, sustituye y para adelante. Igualmente, dentro del header lo mismo, ¿no? Tenemos un put donde añado yo todas las funciones que necesitamos para hacer lo que es la cabecera y ya está, así que le voy a añadir algo antes, después del logo, añadirlo, o crear nuestras funciones, modificar, con esto tienes la libertad absoluta de decir, vale, inventarse ya con todo igual, ¿vale? Sí, por ejemplo, este sería el caso del header en concreto. Si vas al single, ¿vale? El single va a tener también su propio hook preparado y todo preparado para que lo edites directamente, ¿vale? En cuanto a buenas tránsitas, ¿lo más cobertos sería? ¿Hasta el uso de los hook estar ahí? Si solo vas a cambiar cosas que puedes cambiar, evidentemente, desde aquí, sí, sí, hombre, si tú lo que quieres es un, o sea, si tú quieres modificar algo muy, muy, muy tocho, pues, no, no, claro, no, o sea, yo siempre, esto siempre intenta hacerle un tema a hijo y en el función del hijo, ¿vale? Haces todo eso. No por nada, sino porque si se actualiza algo de aquí, se mejora algo, se corrige una actualización de seguridad, cualquier cosa, no te va a borrar lo que te ha hecho a ti, porque si tú te has pegado ahí en el padre haciendo un montón de código, te lo actualizan, se te va y te acuerdas de mí. Entonces, lo mejor lo hagan el hijo y si esto se actualiza cualquier cosa, pues ya directamente, ¿vale? Tiras la actualización y no pasaría nada porque tu tema a hijo sigue estando bien. O sea, no solo para esto, sino para cualquier tema a hijo. Sí, exactamente, exactamente. O sea, eso, cada vez que vayas a modificar algo de un tema, que sea comercial, que esté en el repositorio, lo que sea, tema a hijo y a modificar, ¿vale? No modifiquéis directamente porque os lo van a machacar en una actualización, ¿no? Y si es funcionalidades nuevas y demás, a un plugin. Si son cosas nuevas, que esa extensión de funcionalidades y demás, intenta tirarlo al plugin, ¿vale? Y, por ejemplo, ahora diré, oye, Paco, entre ese div y el main, ¿no? ¿Por qué no hemos añadido nada? ¿Sabes? Ningún plugin, nada. Pues por el simple hecho de que este, el origen layout, es la posibilidad desde el customizer de poder elegir el tipo de layout. Si los quieres full week, con bla, 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 que son los más comunes. Esto, por eso no he añadido nada, porque luego cuando empiecen las cosas con flex y demás a moverse, añado cosas al medio, puede ser más catastrófico que normal. Esos dos, de momento, están, por así decirlo, solo apagos, así que si añado en el juego anterior al layout, lo merezco justo donde lo quiero. Así que por eso no me ha añadido nada ahí, ¿vale? Y ya el loop de muerto y... Exactamente. Y ese sería el single de archivos. O sea, eso sería como se vería una entrada en concreto, ¿vale? Este sería el archivo. Si os fijáis, aquí está el template par, está cogiendo el content del single, está cogido de un template par directamente. Y para el footer. Exactamente, y luego el footer, ¿vale? O sea, si os fijáis, es como... O sea, si habéis visto otros temas, es muy parecido. Lo único que está todo con sus actions, y está todo pues un poco más modularizado, ¿vale? Por así decirlo. De hecho, yo te diría, crea ya el repo, lo compartimos, lo subimos público y listo. Y también puedes decir, oye, porque hay tantos temas, ¿vale? Que ya ofrecen más o menos cosas parecidas. Claro, pero ya así también tener en cuenta que esto no depende de un proceso, un proceso, un tercero. Aquí vosotros, porque esto es libre, ¿vale? Esto está hecho para que todos sumemos. Nosotros vamos a utilizar nuestra herramienta interna, vamos a cogerla y subirla como ya, como dije. Y vamos a siempre contribuir con esto y demás. Sí, a partir de ahora, esto pasa en el repo de WordPress y a partir de aquí, vamos, todos los cambios que vayamos haciendo, en vez de en el GitHub nuestro, pues esto va a estar todo ahí en repo y pa'lante, ¿vale? Esta es una herramienta que entre todos los grupos, esta es Torfón, va a Ucommerce, ¿no? ¿Por qué no tenemos uno que lleve a una comunidad y no a una empresa o a alguien? Dale ahí y sube ya al repo. Vamos, de tal forma, todavía repositorio de WordPress no vamos a subirlo hasta que no esté un poco más depurado. Por eso lo subimos a GitHub y ahí en GitHub ya podéis ustedes descargar, toquetear, hacer un fold, hacer lo que queráis, ¿vale? Probarlo, marcar errores, lo escribís por Twitter, esto es una mierda. Perdona, perdona otra vez. Por ejemplo, no es excusa, ¿vale? Para los frones, los he añadido, yo no los uso, ¿vale? Y casi me pegan por meterlo, ¿vale? Hemos añadido gustra por el hecho de que damos la posibilidad, lo que lo usáis, de tenerlo. No gustanteo, solo la grilla, porque gustanteo es que no hace falta, además tenéis dos gustes medísimas, solo la grilla para que, como hay mucha gente que está acostumbrada a usarlo, pues tengáis esa posibilidad. Que no os quede colado, os vais a alzar y lo desincolar. Y no va a romper nada, igualmente, creo que he metido dos esqueletos también, que he visto que había muchas comunidades no usadas, y gustra, es que esto está desactivado y quizás gustra solo activo. Eso ya lo utiliza vosotros y romper como queráis. Máginas para dar un abanico a los frones. Luego, cosita de desarrollo, un poquito más de... Hay una clase, ¿vale? Que se llama... Bueno, ahora sí, es que quiero que lo comparta para que la gente se lo pueda empezar a descargar. Claro, es un repos... ¿En qué repos? En el público de... Bueno, ¿a qué? Nos hemos enseñado guapo, guapo. Enseñalo guapo, guapo, y yo voy subiéndolo, venga. A ver, mira, os voy a enseñar los flama, flama, ¿vale? Lo que queréis ver. Fijad. Estos son ejemplos, ¿vale? Fijad que pasas en el widget, ¿vale? Origin, y widget, y ya tenemos widget. ¿Queréis mostrarlo? En cualquier parte, Origin, y show, widget, ya lo mostraréis. Y ya tenemos condicionales y todo lo necesario para... Para los filtros, ¿vale? Otra vez, pues, el customizer. ¿Quién has programado el customizer? Si habéis programado cositas para el customizer, sabéis que es una... Sabéis que es un... Sí, añadió un panel y una opción de texto. Y te ven ahí, con 50 líneas de código. La posibilidad que nos da el customizer a nuestro tema es un filtro. Nos permite una... Esa opción de personalización marca la diferencia, ¿no? Porque ya sé que es fácil. Que es un panel. El nombre del panel, los textos que van y... Y ahora, con las opciones... Y ahora, con las opciones... Selector de ejemplo, le decimos... ¿Dónde va? ¿Qué tipo? O sea, este en concreto es un Selector. Y ahora hay que enviar las opciones de ese Selector. Si va a full-wiz, si tiene una Saiba, porque ya lo muestra directamente con la herramienta. Y entonces, el Selector de decir... Lo que es más full-wiz o con un Saiba. O sea, aquí, otra opción de... El texto aquí. O, a ver, aquí. La sección. El tipo que es un input de texto. Y el Play Store. Y así con todos los controladores del customizer. Luego, por dentro del programa, todo el código que necesite, ¿no? Pero, para que se haga nosotros lo que nos habla esto de código... Increíble. Y así, pues, con casi todos. Es lo que intentamos. Apararnos ese tipo de copias. Porque al final, hago el primero y empiezo a copiar. Copias, 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 copias. Sí, y al final eso también es más oportunidad de generar errores. O sea, contra más copias, pega, no sé qué. Pim, pam. Eso es... Buf, buf. Todo el tiempo. Y sobre todo en el encontrarnos en la página de la parcerería las cosas de... Que eso no lo ha contado un amigo. Porque... Que eso me lo ha contado un amigo mío. Desarrollador. Que de repente en una página de peluquería pone pastelería Mari Carmen. Y por qué os decía que es tan importante comentar, ¿vale? Si abrís, por ejemplo, ¿qué os digo yo? Bueno... La página, las páginas, las páginas... Aquí. Está comentado y sabéis lo que hace, ¿verdad? Pues si esto no estuviera... Pasa esto. Que esto está hecho para que da ese punto, ¿no? De decir, por ejemplo, el footer, ¿no? ¿A que no sabéis para qué sirve cada cosa? Hombre, te lo puedes imaginar más o menos. Cuando ya llevo un rato. Pero al que no sabemos para qué sirve cada cosa y demás, pues esto es lo que ocurre si no comentamos. Por eso, si hay algún cambio aquí al repositorio, si queréis colaborar, comentad. Igualmente, en la pequeña documentación que hemos hecho en GitHub, más pequeña, estamos a la expensa de escribir, 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 pero en el examen, ¿vale? Y, por ejemplo, usamos SAC. Si hay un visual del code, utilizamos la tensión del Lysac compiler, que te compila SAC automáticamente, yo cuando usamos el code, le doy a WhatsApp y ya está, prácticamente, va escuchando. Eso te va a dar la guardada, sí, el code de SAC y ya me la ha compilado, ¿vale? Eso es una base, es una base más amplia que puedes usar, y ya te queda todo, por ejemplo, esto es un artículo del editor, ¿vale? El documento está en CSS, los map, y luego configurarlo todo. Igualmente, el VS Code ya se puede configurar, solo de descargarlo, que cuando se ponga escucha ya está guardando. Y si queréis preguntar o cualquier cosa, ya sabéis. Ya está casi. Sí, sí, ya está casi. Aquí, por ejemplo, yo es que soy más de Froney, por eso digo, a los pobres Froney. Sí, por eso va Paco explicando nada más que los archivos de Froney, pero si abre, por ejemplo, es que tampoco sé muy bien, por eso no me quiero meter. Mira, por ejemplo, a ver de las clases. Vale, ¿la clase? Sí, si entras en el Include, aquí hay una clase, que es la clase origen. Esta clase ya te va a instanciar desde el tema hijo un montón de configuraciones que están preparadas en este tema padre. No quería tampoco ponerme a explicar exactamente todo esto, no por nada, sino porque a lo mejor seríamos la mitad o menos aquí ahora mismo. Entonces, esta parte nos falta todavía por documentar bastante más. De hecho, nos falta por meter bastante más comentarios. Pero esto desde el tema hijo te permite instanciar un montón de configuraciones y un montón de funciones que ya tenemos preparadas en el tema padre. Vale, 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 vale. Ya os digo, aquí tenéis las funciones, tenéis toda la parte más fea, no tan visual, vale, pero que es lo que hace también que esto sea más potente. Ahí podéis ver todas las funciones que tenemos. De hecho, aquí está lo que os comentaba del eco, ¿vale? Es una dontería, es una dontería, pero es que nosotros lo colocábamos siempre en el Function y era una cosita que es una dontería, pero te ahorra un tiempo que, mira, luego si no la quieres, la borras y ya está, ocupa tres líneas, vale. no pasa nada pero ya os digo son cositas que cuando te pasan 30 veces otra vez escribí esto y otra vez escribir el pre y otra vez escribido del barrio bueno pues lo ponen y listo esta función vale pones exactamente o sea directamente eso por ejemplo para el tema de lo de las últimas entradas que comentábamos antes vale si lo tienes ya metido en un template para no tienes que hacer instancia el loop ni nada de hecho sino directamente hace el estar loop y demás metes el template para y ya te va a cargar las últimas entradas con su luz directamente no te hace falta tú hacer los ars no sé qué no sé cuánto w exactamente vale he hecho el solo vamos este cambio creo que lo hicimos la semana pasada porque los suyos que tengan la actualización que salta un par de semanas exactamente el archivo de sí exactamente y ya se encarga de eso vale el contenido y ya se encarga de abrirte el loop y todo y en colarte lo los hooks y todo esto vale ya os digo a primer punto parece asusta un poquito vale si todo eso si no hay si no te has metido con mucho desarrollo de tema y todo esto puede asustarte pero para tocar romper oye y si yo me toco en esa función que pasa si yo sé que aprendes un montón vale no es que los digas en los lomos de estado fuego con la gente que viene de práctica a la empresa y son chicos que a lo mejor han tocado un poco de php y poco más toma coge esto partelo vamos a ver un par de semanas que tema de wordpress está haciendo y los chavales ya te saben con las cosas decir con la cosa te saben meter los archivos tienen que meterlos y todo esto vale es una herramienta buena para para aprender y si vas a desarrollar temas más complejos es muy muy útil vale yo lo digo si vaya a desarrollar cosas para woocommerce coge storefront y lo mismo destriparlo o sea esto es una inspiración de ahí o sea lo que tuvimos que hacer para entender bien todo el tema este de temas para woocommerce así más complejo era coge storefront y venga vamos a destriparlo vamos a ver cómo hace esto vamos a ver cómo hace lo otro y vamos a investigarlo no pues esto es lo mismo pero para temas que no son de woocommerce creo que creo que si no me equivoco creo que ya está el poder directamente encorrar los estilos en sputters que con los scripts pues pero con los en que está diciendo pues porque nunca lo sabemos vale eso yo veo en los que es un truco pero los estilos no quiero mostrar hay estilos que a mí me interesa cargarlo en sputters y tengo que añadirlo en el acción de lo que es el sputters para hacerlo porque ya directamente puedo hacerlo tan fácil como añadir un truco o un forzo y eso esas cositas que se dicen ah pues ya que puede ser porque no ponemos en core y a lo mejor mañana si alguien tiene la inspiración vamos a la mesa de core y planteamos esas cadencias existenciales también os digo la mayor parte de veces si no está en core es porque no es tan esencial o tan como nosotros pensamos ese momento sabe porque muchas veces nosotros o porque nadie planteado o porque nosotros a lo mejor nos surgen necesidades que aún no sabemos cómo cubrirla con el core de wordpress vale ya os digo todo esto al final si tú conoces completamente entero cómo funciona todo el core de wordpress quizás este tipo de herramientas no te te si van parar vale porque tú ya dominas todo este tipo de cosas pero es muy complejo vale es muy profundo ahí hay que navegar mucho tiempo en la documentación y demás y no es fácil por eso todo este tipo de herramientas nos facilitan un poco más un poco más la vida ya está el repo vale directamente si entráis por eso Así de fácil, y si los quiero quitar el Renew, es más fácil posible. Yo eso no quiero en mi tema, y al ir a dormir, donde tiene que ir ese. Es que es lo que uno da esa libertad, que hay un cambio de avanzado de salud, y a lo mejor hay que formar en este punto, este es el puerto, ¿no? Porque yo te lo tengo. Vale, si entráis en... Creo que he copiado la versión buena. Si entráis en el YIHA de Mogomo directamente, si ponéis YIHA Mogomo... ¿Este no es? No, este no es. Ah, pues sube... Sí, sí, este es el de... ¿Seguro que no es este? Este no es. A ver. Este es uno. No, no, no. A ver, que esto es uno nuevo. Sí, sí, pero este no es. Este es normal. Ah, pues esperadlo un segundo. Que no, que no, que creo que no. Que no, que yo. Ah, vale, pues un segundo. Simplemente hay que descargar y darle un pulpo y la compuja. Este no. ¿Eh? ¿Puedes llegar? Este no. Este. Claro, es que este es el que ocupa ahí. Este no es el que ocupa ahí. Ok. Vale. Un segundito. Y esto... He subido una versión antigua. Ah, un momento, qué bonito empezar así el repo. Sí, la de... Ponlo ahí, vamos. Sí, espera, lo busco yo aquí. O sea, aquí, ¿no? Aquí busco un Mugumo, me parece, ¿no? ¿El Mugumo o Mugumo? No, el Mugumo normal. A ver. Ah, esta es, esta es. Esta es, ¿no? Ah, no, lo templé par, sigue saliendo. Sí, porque no lo ha borrado. ¿Qué? ¿Cómo que lo ha borrado? Borrarlo ahí, creo. Sí, sí, es lo que acabo de hacer. Ah, vale. Un momento, no, ya sé por qué. Aquí, ¿no? Superior, ¿no? Este. Sí, superior. Ahora sí. Este, ¿no? No, yo me he visto. Este. Pero que ahora no te va a borrar lo otro. Por el hecho de que... Aquí. No. Hey, un segundo. Ya termino. Ya termino. Pero eso ya sabéis, esto es para que intentar colaborar todo y hacer una piña y seguida. Este es el tema de todos nosotros. Y ya lo pondremos también todos los colaboradores y todo el mundo lo tendremos. Pondremos una parte con todos los colaboradores. Sí, y en el repo ponemos aquí a todo el mundo que colabore. Vamos, que eso va todo como contributores en el repo. ¿Vale? Si queréis ganar a los valles, ahora es el momento. Claro, si queréis ganar a los valles. Ahí está el tema. Y si venís, bueno, la boca al chica la tendré, lo tendréis que iris. Pero dentro de ahí es... Porque ya sí. Ahí se lo veréis, ahí la carita la veréis a saco. Vamos, de hecho, el cómic que hay de ayer a las 4 de la mañana creo que fue de ahí. Sí, haciendo un parche, porque no se veía. O sea... Porque además, no, es que fue buenísimo que digo, no toques nada, tío, que mañana vamos a enseñarlo allí con la gente. Sí, sí, no te preocupes, yo mañana por la noche tengo que hacer unas cosas de cliente y esas cosas. Ah, vale, vale. Esta mañana digo, uy, hay un cómic de Pedro a las 4 de la mañana de añadiendo nuevas funcionalidades. Digo, instáralo por si acaso... Fatal error, no... ¿Cómo ha quedado usted mañana si funciona? Fatal error. Bien, bien empezado a la mañana. Vale, ahora creo que... Ahora ya creo que está, sí. Vale. Igualmente, hoy queda todo el día que si queréis la más atlántica, ¿por qué después nace una piña y hablamos? Pues si queréis seguir hablando. Que digo, hombre, no está más. En el contributo también podemos hacer cosidía. Ya os digo, ahora le pegaré un repaso por si acaso me he dejado algo. Pero pues... Aquí hay un mínimo, ¿vale? Estas son las configuraciones que nosotros usamos por defecto, por ejemplo. Un poco de explicación de los usos en todo. Por eso hay que documentar. Aquí hay un trabajo con YouTube. Pero aquí más o menos están... Aquí hay otra cosa. La función de las cosas que devuelven... Sí, hombre, haremos una página de JIT de documentación. Para ir poniendo todo esto, no aquí abajo, sino ponerle una paginita más en condiciones. Y poquito a poco iremos dándole caña a nosotros. Hombre, una seguridad de que se va a actualizar porque nosotros lo vamos a usar para currar. O sea que ya por ahí lo tenéis seguro. Y el día que lo dejemos a actualizar, o porque ya no... O porque no hemos ido a otra cosa. Es que no hay conexión. Y poquito más gente. ¿Pesa 45 casos? Pues... ¿Es un precio real? Completo, completo no debe de pesar mucho. No lo sé, porque como igualmente, como el tema... Tema que tienes bootstrap... Sí, a lo mejor pesa... Sí, hombre, ten en cuenta que la versión que te descargas a la versión que al final sube, se varía bastante. Sobre todo porque sueles quitar muchas cosas que no estás usando, como por ejemplo bootstrap y toda la pesca. Yo no quería meterlo, pero bueno, Paco ahí se ha puesto farruco y no quería conflicto dentro del equipo. Pero bueno... Nosotros no usamos bootstrap, nosotros usamos grillas personales y demás que hemos desarrollado para nuestros clientes y demás. ¿Por qué no la metemos? Porque yo en nuestra nomenclatura es un joder muy... Sí, que no está estandarizado. Entonces... Si me decís, oye, sube la... Que al final es open source y apoyando y contribuyéndonos con algo... Sí, pero hombre, la grilla de bootstrap va a sonar más que la nuestra. 100%. Vale, entonces ahí está el tío. Debe de pesar un poco más, ¿no? Debe de pesar un poco más el tema. De todas formas, si le borras la carpeta de Fonaweson, ya ahí te quita 14 megas. Hombre, si queréis a Fonaweson, ya la tiene incorporada, ¿vale? No tenéis que seguir llamada... Esto es como todo... A ver, lo de la fuente, esto es otro... Que no podemos sentar, tomar un café y hablar de esto ya. Muy bien. Lo de la fuente depende de la persona. Hay gente que te dicen que si no las llamamos, las tenemos dentro del tema descargada, otra gente que ya pero te pesa, otra gente que no sé qué. Nosotros, por norma general, solemos tenerla descargada, ¿vale? Y la usamos descargada. Nos quitamos ese doble... Y tú dices, uy... A mí, a mí eso me da un poquitito de coraje que haga el... Y tú dices, uy... Pero bueno... O el psicólogo de Fonaweson cuadradito. Que se ve cuadradito y de repente se ve un reloj. Vale, pues yo qué sé. Esto al final depende un poquito de cada uno, de cómo desarrolle y cómo... Ya os digo, simplemente... Echadle un vistazo. Que si alguien sabe cómo... Mirad, si podemos cargarme con la fuente de Fonawes... Hombre... ¿Cómo sos? Del tirón. Del tirón, ¿vale? Pues ya os digo, cualquier preguntita, cosa que tengáis... Vamos a estar por aquí mañana... Hoy y mañana... Ya ha pasado, ¿no? Pero... Claro que esto está allá al lado. Si sois de aquí de Málaga... Venid para allá, pescaditos fritos... Playitas... Aquí también hay, pero bueno... ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? Oye... Pues nada. Muchas gracias por haber aguantado dos horas y media. Claro, es que yo, como no me cortéis... Vamos, venga... Y... Y ahora... ¿Ahora qué hay? No, no, digo después de esto. ¿Nos vamos para casa? ¿Qué dices? ¿En serio? No, es coña, ¿no? Si son las dos y media. Ah, ¿la una? ¡Espérate! Espérate... Y yo corriendo digo... ¿Qué sé que era las dos y media? Yo corriendo. No, 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 no. Nada, nada, nada. ¿El chaval ese que se ha ido? Oye, que me creía que era las dos y media. Y yo, ya vamos mal. Ya estamos... Claro, ve, esta chiquilla que se creía que aquí era otro taller. Hola. Bueno, pues nada, vamos a mirar más cositas, claro. Y yo aquí... Engustiado. Claro, no, no. Yo estaba con las dos y media. Claro. Vale. Y hace dos y media y tres ya. Todo listo. Bueno, 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 bueno. Qué feo nos ha quedado. Qué feo nos ha quedado. Ahora tú, ¿cómo retoma esto? Luego otro aplauso al final. Hasta aquí la introducción. Ahora vamos. Uy, qué feo. Vale, mira, entran las partes, miramos las partes. Vale, aquí hay tres partes, ¿sabes? Pero vamos a crear tres de ellos. Se puede entrar todo lo que queráis. Y lo mismo, ¿vale? Tiene su pur, su ID. Con todo el mundo lo pone, con nosotros también. Todos los demás tienen el POS ID. Si quieres usar si quieres o no, eso es como todo. Ahí va. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué está interesante? Ah, sube. ¿Qué tiene? Aquí ya. ¿Vale? En el hidden dentro del ártico hay que lo tiene el detayter, ¿vale? Con los H1. ¿Eso es cuestión de pasar? No, el detayter me devuelve. Eso devuelve, ¿vale? Lo que pasa es que vuelve nos permite meter las etiquetas que vas a utilizar. Sí, esto a lo mejor es lo que está liado un poquito. Claro. Esto. Nosotros por defecto, ¿vale? Por ejemplo, en el front page no metemos directamente el H1. ¿Por qué? Porque no metemos el título de la front page como H1, sino que dejamos que lo metan como por Guten ver el H1. ¿En las páginas lo hemos hecho así? En las páginas lo hemos hecho así, que tú metas, claro. ¿En la posibilidad al cliente? ¿En la posibilidad al cliente? ¿En la posibilidad al cliente desde el H1 o el trabajo? También os digo una cosa. Esto ha sido más por pejiquerismo de algunos. Luego ya cuando... Ahora mismo el mundo es muy complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú ya entregas el tema y antes pasaba el diseñador y te daba lo que hay, tú ya decías, vale, ahora ya se pondrán a subir contenido. Pero ahora llega una figura que es el SEO. Ya el diseñador es amigo tuyo. Ya el problema, ya os unís, hacéis piña contra el SEO. ¿Vale? O sea, esto es lo nuevo que viene ahora, ¿no? Bueno, ya lleva tiempo, pero que esto es la situación como está ahora. Ya cuando hacéis los eventos estos que hacían de diseño, developer contra designer, no sé qué. No os equivoquéis, chavales. El mal está ahí fuera. O sea, no. Vale, ahora llega y te dice, no, no, perdona, es que yo voy a meterlo todo en unas etiquetas section y yo quiero que la web tenga 4H1 en el home page. Y digo, ya, 4H1, claro, aquí, porque está todo maquetado de una manera que lo hace él. Y claro, sí. Eso se puede, ¿vale? Una página puede tener multi-H1, ¿vale? Pero son conceptos. Bueno, bueno, pero esto es discutible. Claro, es que aquí está el tema. Bueno, aquí seguramente habrá un montón de gente que sepa SEO que sean unos cracks y todo eso, pero seguramente le preguntáis, ¿puede haber más de un H1? Al otro, ¿puede haber más de un H1? Y ya tenéis la pelea ya preparada. O sea, que se peleen delante de vuestra allí, ¿vale? Eso hay gente que está que sí, que no, que el set de un test... Yo digo, aquí esto, tema de maquetación semántica, que eso, esa fricada Paco controla un montón. Se supone que sí, que no pasa nada, pero que luego viene el SEO y algunos te dicen, no, 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 por Dios, eso es una aberración, otros que sí, otros que no, ¿vale? Entonces, nosotros no nos cogemos los dedos en ese aspecto, no tomamos la decisión por nadie. ¿Tú quieres poner 5 H1? Ponlo. Ponlo. Los pones donde tú quieras y como quieras, ¿vale? Por eso la home, por ejemplo, el H1 que lo meta directamente por Gutenberg, ¿vale? ¿Que queréis añadirle un H1 al front page? Entra en el front page, le pone the title ahí, a saco, ¿vale? Yo digo, esto al final depende un poco también del proyecto, del equipo, de cómo se vaya a llevar a cabo y demás. Esto está intentándose tomar las menos decisiones posibles en cuanto a todo este tipo de cosas, ¿vale? En cuanto a contenido y todo lo demás. ¿Que necesitáis modificar todo este tipo de cosas? Pues para afuera, ¿vale? Y sin problema. Claro. Y ya está, ¿vale? Vale. Claro, esta manera de ponerlo, ¿vale? Es porque Paco aquí le ha metido directamente como quiere que sea la etiqueta H1, ¿vale? Como quiere que sea exactamente así. Claro, o sea, esto es otra. Los H1, H2, H3 no son por el tamaño de letra, ¿vale? Aunque parezca mentira. Es por orden de importancia y todo lo demás, ¿vale? O sea que esto todo se cambia, hay que cambiarlo desde estilo. Ya os digo, eso es otra parte. Ahora te puede hablar con un diseñador que te diga, pues si no tienes el estilo de H1 es que no sea un H1. Porque eso es que entonces no está bien maquetado el contenido. Entonces, mío, para ya. Haz lo que quieras, ¿vale? Ese es el punto, ¿vale? Depende un poco de... Y como aquí tampoco es una ciencia exacta, una ciencia cierta de que esto es así, funciona. Primera posición en Google, pues hay mucho... ¿Vale? Y al final nosotros nos tenemos que amoldar un poquito a la situación del proyecto y sacarlo para adelante. Tampoco vale de nada que te ponga a discutir tú con el SEO porque al final hay que tomar las decisiones, ¿eh? O sea que... Lo mismo, si veis, oye, podemos optimizar esto de esta manera y ya, pues aquí podemos mover este tipo aquí, este tipo aquí, este tipo aquí, o se comenta todo en GitHub y, pues, que buena idea. No, de hecho, yo es lo que comentaría, las cosas que entran, que salen, al final, si, por ejemplo, los otros plugins que tenemos subidos a repo, DaríoDF, que no sé si conocéis a Darío. Darío nos ha echado la mano con un par de plugins y... Y... Para adelante, ¿eh? O sea, simplemente, oye, mira, esto, aquí se optimiza de esta manera, tal, perfecto. O sea, si de verdad se optimiza, para adelante, si es que no hay ningún tipo de problema, al revés. El móvil, oye, ¿podemos optimizar esto así? Sí, la fuente, en vez de cargarla directamente, con una especie de bash que preparó él, pues, directamente ya, y es mucho más óptimo. Además, el nuestro, diciendo, oye, ¿podéis ir a... y no sé, porque no, no lo haces tú, si tienes acceso a los recosentores, que es libre, porque es gratuito y toda la venta, entra tú, lo modifica, y te ponemos en tu laboratoria, que ya tiene tu idea de saber cómo hacerlo, hazlo, y al final, así vamos mejorando herramientas... Exactamente. ¿Vale? Aquí, si os fijáis, bueno, pues, el archivo, ¿vale? Eh... Lo mismo, tiene aquí tres hooks preparados, ¿vale? Tal, 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 tal... Por ejemplo, aquí hay una función para deshoquear, que lo que hace es muestra, eh... Los juegos, ¿vale? Así, los juegos, sí, te lo muestro a la página, visto... Vale, voy. Te lo muestro a la página... No, a inicio... ¿Te tengo...? No, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la arriba del todo... Ah, vale, vale. Vete a... arriba del todo. Si pulsa... No, 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 está como la página principal. Ah, vale. lo he diseñado yo no soy diseñador tiene una función que te muestra esto ¿para qué lo metes con una función? para que si tú lo quieres con otro orden o cualquier otra cosa quita mi función y añade la tuya con tu maquete y así de sencillo es cambiable y aparte tenéis hub justo antes de esto y justo después por si queréis hacer algo esto de aquí si veis este hook que se ha establecido aquí se está usando en otro lado para añadir esto de aquí realmente aquí estaría esto aquí abajo aquí abajo estaría el otro hook y en medio el contenido ¿vale? si en principio como hay un poco abstracto te puede costar un poco pillarle el truco pero en cuantito ya te pones a usar hook y demás es muy útil de hecho esto es adictivo en cuantito ya sobre todo cuando estáis haciendo addons para plugin ¿empieza a crear hook? no los addons o sea nosotros o sea nosotros tenemos que hacer mucho plugin de botón o sea addon de botón tengo este plugin y quiero que añade un botón que hagas esto ¿vale? eso es muy típico sobre todo lo de WooCommerce estoy usando un plugin de Weasley y necesito un botón que me imprima en un PDF el Weasley o necesito un botón que me envíe por correo el Weasley no sé qué no sé cuánto entonces si el plugin está bien construido y tiene un hook donde debe de tenerlo mete ese botón y añadié ese botón la hostia ping pan y toma la casita pero si no tienes que empezar a hacer alguna chapucilla tienes que hacer un addon que te coja a lo mejor por javascript y estártelo aquí no sé qué busca un hook de otro lado y ve como lo puedes colar ¿vale? entonces cuando un plugin está bien hecho y te trae unos hooks donde debe de tenerlo es que se te saltan las lágrimas porque es que te está ahorrando muchas horas ¿vale? vamos nosotros trabajamos no sé si conocéis JIT bueno es una empresa que hace plugin para WooCommerce nosotros hacemos muchos addons para JIT y estos plugins en concreto tienen los hooks muy bien colocados entonces cuando te saltas a otro plugin para editarlo y ves que no tiene hooks te entra un ataque cardinal porque claro te ves todo el código entero y no hay nada o sea simplemente te tienes que poner tú ahí venga vamos a ver cómo lo hago y sobre todo ya cuando entramos a plugin que está funcionando clase todo bien claseado y demás con objetos si no trae nada tienes que redefinir la clase tienes que hacer un montón de cosas ¿vale? y el nivel como que se dispara ¿vale? para que siga siendo escalable y siga siendo funcional aunque se actualice entonces ya os digo son buenas prácticas que hay que implementar a lo mejor no os den tirón a saco así pero ya os digo con la primera parte entrando en el handbook poquito a poco de aquí podéis coger mucho de eso ¿vale? mira que más cosita por ejemplo de funciones interesantes claro ahora ya ahora ya me he venido abajo porque después de después de aplausos ya es como estos tiempos extra que estamos ganando aquí ¿vale? a ver eso ha hecho todo lo de Nub ¿vale? exactamente Nub vale claro y es que hay funciones directamente por ejemplo esto ¿vale? te va a mostrar un menú directamente que tú tengas ya preparado ¿vale? si os fijáis lo que está haciendo es el el Nub ya os digo a lo mejor ahora mismo suena un poco a chino pero en cuantito empecéis exactamente ¿vale? lo del createmanel aquí podéis ver cómo está hecha realmente la función ¿vale? y ya si queréis ver un poquito más pues traes aquí la clase y ya podéis ir viendo cómo se están cómo se están encolando exactamente cómo se están encolando los archivos ¿vale? cómo se está haciendo todo vamos creo que tenía ¿tenías por aquí el pjp? sí ¿está la aplicación? abajo abajo no, no, baja el blog la pjp está la lista ¿está el lighthouse? aquí bueno vamos esta fue la la página que yo he mostrado ¿vale? pues esto es lo que tenemos tampoco me he puesto yo sí, que bueno no está mal sí, porque también si en vez de la auditoría arriba en todo vino un report también es ponerse aquí ya te digo no, no a utilizarlo no vamos mucho todavía ¿vale? por ejemplo aquí esto es lo que más la librería del blog de Gutenberg sí, que eso no lo podemos de hecho yo lo que diría a ver esto incluso te lo puede con Gutenberg no sé si ya habéis trabajado algo exactamente con Gutenberg a saco vale con Gutenberg hay dos maneras de trabajar con Gutenberg o contra Gutenberg ¿vale? hombre siempre que podáis con, mejor ¿vale? entonces ¿qué podéis hacer con este tipo de cosas? ¿vale? si ustedes no vais a usar toda la librería si ustedes no vais a usar toda la librería de Gutenberg si ustedes no vais a usar la mayor parte de los bloques que ya trae por defecto o si ustedes nada más que les vaya a dejar fijado una template concreta con unos bloques y poco más lo que podéis hacer es preparar o sea, coger este archivo ¿vale? el archivo de estilo de los bloques preparar exactamente y dejar solo los estilos de los bloques que ustedes vayan a tocar desencoláis este ¿vale? y encoláis el vuestro en el footer ¿vale? así os estáis quitando el archivo que os trae por defecto de Gutenberg que os está causando un poco de lentización de carga lo optimizáis solo con los bloques que vais a usar y de paso lo encoláis en el footer y así esto se iría fuera directamente igualmente el origen tiene una plantilla no es una plantilla es una hoja de sal para que ha preparado para un blog para que dan un poco de flow más o menos como lo que hace por ejemplo el principio es que va a hacer con los bloques que aparte de la plantilla de Gutenberg trae unos esquilos para formatear un poco más pues nos hemos inspirado en eso y lo hemos estado trabajando para sobre todo el tema de esto vale bueno y luego esto nos lo ha dicho Paco pero creo que yo también es lo más cañero los fronten estos son todos los missing que ya un montón de media query pero yo lo pongo porque suele gustar pero yo el curso es este que es el que yo desarrollo porque es como me gustaba que esto te mete en los media query enfermo vale siempre vale si meto solo el primer wish si yo quiero a partir de 700 pongo incluye media 700 y te la imprimir a la media screen si todo el si yo lo quiero en un rango de 700 a 1000 pues te voy a escribir lo mismo pero 700 coma 1000 y si lo quiero si son ya lo digo son cositas que te van a agilizar el tener que estar escribiendo otra vez y si lo quiero primero de estos más blue por lo que digo cero coma y ahí quiero y ya te lo imprime todo yo creo que es más tan flexible para las demás personas porque no tienen por qué saber que resolución es esto por eso pero hay gente que le gusta los 100 yo también lo pongo en el cero tiene unas 1000 misis y unidades bueno es que el rem pasa rápido y tú solo tienes que poner 700 o sea que se encarga de pensar cuántos rem son porque todo lo hacemos en rem vale todo orienta en rem o en o porcentaje px al borde y ya está porque ya sabéis que es mejor para los todos los tipos de navegadores los visores de pantalla para gente que necesita tener zoom puesto en la pantalla es mejor además más lo que después lo hacemos con m no con red hay que hacer una discusión brutal pero al final si lo vuelvas con m es el que tiene todas las variaciones posibles red no soporta todos los tipos de variaciones de pantalla m para quien en componente ve que está gutenberg así es normalmente como nosotros así como nosotros normalmente nos notificamos de nosotros cositas que hemos visto en el código mira un error tal no sé qué yo busco en la terminal de ahí te sale directamente la tarea aquí por ejemplo veis que ya aquí de gutenberg hay una hoja de estilo preparada y aquí estarían todos los estilos que ya usan los bloques por defecto es extensa pero claro le damos un formateo adicional a lo que le guste y ya lo dejamos canela canela y por ejemplo también añadimos todos los support que no vienen de base como la lingua y todo la lingua y cosas de nada que falta alguno pues ya ya tenemos oficiales ahora sí ya estamos un tiempo 15 minutos que es hasta la una dios mío yo me quería quedar hasta el 45 y nosotros damos mucha caña en el equipo de Froden sobre todo mucha caña y Víctor os voy a decir que discusiones todos los días constantes aquí en el customizer ya tenéis una serie de cosas que no vienen por defecto cuando se hace un tema por ejemplo esta tontería pero que es interesante el logotipo y no tenéis que pensar uy eso es como era la boca pues ya lo metemos para que simplemente simplemente te vas aquí el header miras como se saca y si te lo quieres llevar a otro lado le cambias la maqueta y un poquito más y luego aquí en configuración del origen pues con la maqueta definitiva ya no funciona porque claro queremos dar la experiencia a Gutenberg y si quieres hacer una barra lateral con Gutenberg es muy sensible si quieres añadirlo Wittgen pues ya podemos utilizarlo pero con la experiencia a Gutenberg nosotros ya tenemos páginas completas de clientes hechas con Gutenberg porque ya el bloque de Wittgen nos permite ya meter eso así que yo añado un bloque de dos columnas de dos columnas una dos tercios con un tercio ya tengo una barra lateral que puede que irte dictando desde su maquetador por eso ya estamos intentando borrar esa parte y dar la experiencia a gusto de hecho para que haya tocado un poquito de customizer ya poniendo esto ¿vale? ya te creas esta sección ahí está ahí está ahí está el setting ahí te creas ¿vale? aquí la sección y directamente los controladores y todo ¿vale? y aquí te lo añade todo ahí directamente esto para sacarlo esto es un tememod que no sé si lo has indicado por ahí hay que hay que escribir lo siguiente ¿vale? eso es un gettemod esto sería para sacar la variable que ha metido aquí el usuario o sea lo que haya metido aquí el usuario lo que haya escrito aquí ¿vale? hola ¿vale? se saca afuera usando este tipo de funciones ¿vale? esto con responsabilidades no solamente contenido ¿vale? esto es fundamental con circulaciones exactamente el customizer tranquilito no por nada sino porque si metéis mucho contenido o sea si metéis aquí contenido esto también se ve con el tema ¿vale? entonces tened cuidado simplemente con el customizer configuraciones visuales del tema en concreto ¿qué quiere decir? ya no el número de teléfono lo puedo poner si algún dato algún dato que solamente se esté representando en tu tema por algo en concreto vale pero que no dejas de o sea que todo lo que se meta aquí se va a ir ¿vale? eso es un problema una costumbre una rama de desarrollo con Wordpress que era front page y todo con el customizer era una forma muy potente que ya con gusto claro porque es muy visual tú vas editando y a la derecha se te va cambiando todo ¿vale? eso era muy potente ¿vale? de hecho muchos temas de Team Forest usan esto te vas directamente y editas la página todo escribes ahí y es visual lo estás viendo a la derecha y se te va cambiando es relativamente sencillo de programar entonces es muy útil pero claro cuando tú cambies de tema lo mismo se te va todo y ahora más sencillo así pero con responsabilidad claro responsabilidad exactamente vamos cargando mucho la tabla de Wordpress exactamente si mira yo no tengo instalado yo no tengo instalado si, si ¿qué? pero tú no lo tienes instalado no, yo no no cuidado con lo que escribes tú es que espérate que esto tiene un zoom search Wordpress 2 ¿vale? mira mira lo que hace esto si yo me voy aquí me voy al function ¿vale? evidentemente esta no la va a encontrar no pues nada sino porque estas son de este tema ¿vale? pero si me voy aquí igualmente estamos desarrollando una tensión también si estamos haciendo una con todos los snips para VS Code ya la tengo yo aquí en el portátil medio medio vale vale por ejemplo es que no veo una bueno por ejemplo WPNASMENU ¿vale? si le das botón derecho te dice search Wordpress 2 ¿vale? y esto tiene a mí al menos si se me abre exactamente se te abre aquí exactamente ¿vale? es que esto tiene un zoom aquí de la hostia ¿vale? vale directamente te está viniendo la página de la documentación vamos de esa función en concreto aquí abajo tienen los ejemplos cómo funciona los atributos que tiene que llevar y todo eso ¿vale? es muy útil y ya os digo para porque ya cuando lleva unas cuantas veces las mismas funciones que dita ya te acuerdas pero exactamente era tal era tal no sé qué directamente también te aproxima y bueno si no se os abre a la derecha automáticamente yo en la yo tengo vamos en Linux Mine a mí a veces dependiendo de si es si está en el code antiguo o en el nuevo me abre uno en navegador me lo abre aquí directamente esto va a depender un poquillo ya también pero vamos que es bastante útil la verdad es que que lo tienes ahí a mano y no tienes que estar mirando en el navegador ok claro dios mío el cron en blanco y la retina ahí totalmente totalmente hombre yo tú sabes cuando ya te pasan muchas muchas horas la verdad es que se nota mucho pues en principio ya os digo con que os hayáis quedado más o menos como tenéis que montar el tema ustedes y las cosas que tenéis que tener en cuenta que tiréis manos del handbook cada vez que que tengáis dudas intentar en este tipo de cosas improvisar lo menos posible siempre en el handbook va a haber alguna referencia ¿vale? evidentemente cuando tengáis que enfrentar un problema eso ahí la creatividad se disparará pero yo me recomiendo a la hora de usar el tema hijo al usar las funciones ah sí a la hora de que pero cuando uséis un tema hijo que creo que aquí hay una ¿vale? tenéis que tener en cuenta una cosa ¿vale? por ejemplo esto es un tema hijo rápido que se ha montado aquí ¿vale? bueno montáis el tema hijo como cualquier tema hijo de wordpress la cosa es que en el function si queréis usar funciones del padre estamos desarrollándolo para que sea igual que es tolfront que puedes simplemente llamar la función del padre y ya está ¿vale? pero actualmente o sea como funciona wordpress es que lo primero que se va a ejecutar es el función del hijo y ya posteriormente el función del padre ¿vale? pues lo que vamos a hacer exactamente es alterar un poquito eso ¿vale? para que tú puedas usar las funciones actualmente si tú quieres hacerlo tienes que meterlo dentro de ese hook ¿vale? que se llama after setup theme ¿vale? esto lo que hace es que coge el espera a que el tema sí, amplía, amplía ahí espera a que el tema padre se cargue activa este hook y entonces activa esa función entonces si quieres usar por ejemplo el new widget tienes desde el tema hijo tienes que hacerlo dentro de esa función porque si no te va a decir esa función no existe porque cuando se está ejecutando esto todavía el padre no se ha ejecutado ¿vale? estamos trabajando en eso y yo creo que vamos que en esta semana sí estará porque eso es súper necesario vamos es obligatorio claro y ya tienes el nuevo widget y el show widget es exactamente igual o sea lo muestra donde tú quieras hay una hoja de ruta ¿vale? la hoja de ruta bueno yo me voy encargando una cosilla Pedro de otra Pedro se va a encargar de optimizar todo esto para el repositorio de bloque que entra a la 5.4 ¿vale? no sé si habéis visto algo ya no habéis visto ya nada bueno todavía no habéis visto nada pues lo vais a ver cuánto se actualiza ¿vale? entra al repositorio de bloque eso significa que desde el contenido directamente vamos a poder buscar en un repositorio de bloques individuales un bloque en concreto y usar descargarlo y usarlo ¿vale? ¿por qué? ¿se puede probar la beta? o sea que si podéis si lo podéis probar la 5.4 que trae muchas modificaciones de etiquetado para el computador y demás así que tenéis cuidado porque está partiendo muchísimo claro o sea sobre todo si estáis echando mucha mano de los bloques y demás tenerlo en cuenta ¿vale? esto es bastante positivo pues vaya vaya faena es bastante positivo porque al estar de manera independiente de los bloques también la carga no te va a cargar un archivo gigante con todo sino que también es de manera independiente ¿vale? entonces esto va a mejorar bastante todo el tema de la optimización con Gutenberg y demás la cosa es que la manera de añadir los bloques y de hacer los bloques pues va a cambiar un poquito porque claro lo suyo es que lo añadas al repositorio y desde el repositorio de bloques como si fuera un repositorio de plugin vamos se va tocando todo esto en WPTaven podéis ver que ya han liberado como 100 bloques de pruebas que van a estar en el repo o sea que se puede echar un vistazo a los bloques que va a brillar ¿vale? y bueno poquito a poco esto lo iremos mejorando e iremos añadiendole cosillas nosotros y espero que vosotros también es la la interés no hombre ya os digo que lo que yo con que con que os sirva simplemente como herramienta un poco educativa para ver como está eso ya ya me ya vamos me di con un canto en los dientes ¿vale? y ahora ya sí 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 no no ya ya gracias aplausos 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 aplausos